Ya va a empezar, pupuru pupu, ya va a empezar, pipiri pipi Eh, hola, bienvenidos muchachos Serigión bajo botas, yo in Seriboban Ok, Seriboban ¿Cómo les va gente? ¿Vamos a continuar o empezar o continuar, como ustedes lo quieran decir Al tema de los ARC? Hace mucho que nos vamos a ver los ARC Eh, hace bastante, hemos llegado a, a no sé qué nivel, nivel 50 Eh, reclamamos todo, confirmamos, reclamamos todo, confirmamos Y ahora que empezó a jugar David, vamos a jugarlo con el David ¿Cómo estás David? Bien, bien Me alegro, ¿cómo andas Faye tú? Se te cortó un poquito ahí el habla Eh, ¿a dónde, dónde anda David? ¿Cómo te acepto en la guilde, en la... ¿En el gremio? ¿En el gremio? ¿Con qué tecla? Comunidad Comunidad Altmazú A ver, Altmazú Altmazú T Resumen Eh, ¿y cómo te acepto acá? A ver Compañía de gremio Crapa Gamer Que dice, contribuciones semanales para acceder a gremio por 5 ¿Eh? Confirmada Integración Resumen Lista de investigación Lista de objetivos No te veo, ¿a dónde te acepto? Eh... A ver, pensemos Gestionar Acá está ¿Quién es? El Levy Aceptamos Y ahora Venimos a ¿Resumen? La mitad No, no, te quiero dar tareas Ah, eh... Acá está, Levy Puedes entrar en una fortaleza ¿Y cómo te doy más tareas? Invitación a gremio No Eh... Tareas semanales No Habilidades No Te quiero dar permiso Eso voy, Levy Gestionar Ah, es más un Cambiar nombre Editar bandera Cambiar No sé cómo te doy más permiso, Devy Chat de grupo Beneficio del nivel No tengo idea Gestión de gremio Ni idea Eh... No tengo ni nada más Puta idea, Devy Por ahí capaz que puedes entrar en la fortaleza No, no quiero entrar en la fortaleza Clic derecho No Nuevo compañero, dice Y yo soy maestro No tengo idea, Devy Eh... Desafío Asedio ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tampoco Bueno, después lo miramos y lo investigamos Eh... ¿Por dónde anda, Devy? ¿Por dónde anda? Eh... Invitame al grupo Te invito ¿Cómo? ¿Qué no? O invita... Oh, porque no me acuerdo A ver, espérame Eh... Si nosotros vamos A... Comunidad Eh... Manténes el control Amistades Control Control Clic derecho Invitarle al grupo Ahí te invité al grupo Devy Ok, qué quilombo este juego Ok En compañía Perfecto ¿En qué canal estás? En canal 2 ¿No? No ¿Canal 1? Yo estoy en canal 1 ¿Por qué te veo como... Como oscurito? A ver, estoy en el... Estoy en el donde está el barco ¿Vos dónde estás? En el donde está el barco Claro, en el puerto En el puerto Acá en este lugar Lo que me faltó es Cofre triste Hazle un preguntar al cofre No sé dónde está el cofre ¿Hazle un preguntar? ¿Vos lo hiciste? No, ni tengo esa misión Sí, sí Es que la tenía como oculta yo Pero sí la tengo Vamos a esperarlo al David Y en el puerto Si tocas... No, ver mapa del mundo No Espera Tocás la M Y viste que arriba tenés tripuertos En donde está el atracar ¿Cómo? Ahí voy Va No, acá no Ahí te veo Te veo que estás más o menos cerca ¿No? Me hago TP Ah, ¿Cómo se hace TP1? Con el tripuerto Es el TP Ah, ok Acá te veo Acá te veo Hola, David A ver, ¿Cómo estás hecho? Oh, qué espadota A ver, quédate quieto Quiero ver tu personaje Quédese quieto A ver Oh La chinita A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Oh Y cómo va Esa es una casa Qué casa preciosa Qué cosa Bueno Eh, a dónde vamos A dónde vamos Qué hacemos A ver Yo tengo Una misión que dice Cofre triste Hazle una pregunta al cofre Creo que esa es la que tengo acá arriba Que no la agarré Cómo no agarraste Cómo no que no la agarraste Qué feo no agarrarla ¿Dónde? 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 Esperá que me llamo a mi súper Pony volador Yo voy con mi Raptor Eh, el Velociraptor Eh, te diste cuenta que somos los dos únicos en todo el server Sí Qué tristeza teco Loco, ¿por qué no hay gente jugando esta mierda? ¡Eso! ¡Vamón! Artista hambriento Sí, esto es esto Y el cofre estaba acá Pero yo vengo acá y le pongo lo de preguntar A ver, fíjate si te aparece el cofre Porque el cofre me apareció de la nada en un momento Pero ¿Te apareció el cofre? A ver Dentro del cofre hay un cuadro Sí, pero el cofre aparece ahí y desaparece ¿Cuál es el artista hambriento? Le voy a preguntar a este Puta madre Esta misión está pa'l orto ¿Cuál es el cofre triste, Iván? Navega Ahora me pide que navegue No, ese es otro Navega en el navío que se dirige a Nika, ¿no? ¿Y terminaste todo lo de acá? Ahora Hacé una cosa Andá ¿Cómo era para ver las misiones? ¿Te acordás? Dale click a la misión No, 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 no Hay una forma Acá Si vos entrás en una misión, por ejemplo Vos te dices seleccionar las que son de esa zona De Mar Helado ¿No? ¿Cuántas tenés en Mar Helado? Mira, tengo Bueno, una de Triction Que no No, no, en Mar Helado Una sola Ay, yo esto del cofre triste de pija Voy a abandonar el navío que se dirige a Nika Voy a abandonar el cofre triste, loco Ya fue Sí, chao A la mirada Ok Listo, ya la eliminé Ahora tengo Navega En el navío que se dirige a Nika, ¿no? ¿Ese tenés? Vamos a hacer ese entonces Vámonos Eso está Acá adelante, ¿no? Vámonos Vamos Vamos en el navío que se dirige a Nika Estamos juntando arcas con David Y vamos por la... ¿Cuántas arcas vamos? No tengo idea A ver ¿Cómo era esto? Es que yo no me acuerdo ni cómo navegar Es que lo jugué hace mucho Ah, descubrí una cosa Que si tocas Si abrís el mapa, ¿no? Sí Mantenés el alt Y al clic derecho Y le das clic al puerto Donde querés ir Automáticamente Oh ¿Qué tenemos que zarpar acá? ¿Me subo arriba del barco y zarpo? Sí Ok Zarpo Ahí estoy en el mar ¿Dónde estás vos, David? El David Vamos ¿Qué hay que hacer acá? Es que no me acuerdo cómo se navegaba Claro ¿Andamos nomás? Eh... Hay que ir ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde cae? Ah, qué buena pregunta Y entra en Changchun ¿Dónde queda Changchun? Acá Acá abajo Abajo En Plechia En Isla Girasol ¿Lo ubicas? Es que cuando le tocas clic Viste la misión Que te muestre Dónde queda eso Visita Isla Girasol Vamos a Isla Girasol ¿Cuánto tiene de durabilidad tu barco? Eh... 3.225 El mío tiene 4.000 Así que seguramente Vos te quedes Antes que yo Así que veamos Si tenemos que repostar En algún lugar O no sé Igual te va restando poquito ¿No? De 25 Cada tanto Uh, ahí hay cositas A ver cómo se agarra Ahí me lo Me lo choricié No sé qué agarre ¿Cómo ves que agarraste? No es chorica Eh... Acá hay más cositas Mirá ¿Eh? Lo que vos ves Yo no lo veo Así que Lo que vos ves Y yo tampoco ¿No? A ver Agarramos esto Tu-tu-ru Tu-tu-tu Tu-tu-ru Tu Vamos con espacio ¡Guau! Eh... ¡Eje! Cojo, cojo No sé qué cojo Pero cojo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vamos que no Vamos Tundurum Todavía me quedan 3800 Vamos ya Vamos bien Ah, es para tocar la barra espaciadora más rápido Vamos a agarrar la mierdita del piso ¿Los barriles? Sí, pues que sube lo del espacio más rápido. Al instante. Sí. ¿Por? Marea. Mares de sirena. Pierde 5 de durabilidad cada 12 segundos. Eh, ladrones. En Argentina, ahí está. Te roban en estos mares. Ya pasamos. Igual no es obligatorio que te puedas mover para un lado y sigue yendo. Eso. Espera que acá hay una mierdita en el mar. Barrí. Barrí, mierdita no. Barrí. Vamos, vamos, vamos. Agarramos la mierdita y vamos. Mierdita es por tanto. Faye, tú me imagino que no estás mirando por el Twitch, ¿no? Sí, crapa. Sí, claro, para sumar visitas, sumar visitas. Bueno. Sí, le das. Eso. Dejalo de fondo, en algún lado. Dejalo de fondo en la tele de tu casa. Ese loco, ¿quién es? ¿Quién está nadando ahí? Dun, 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 pum, pum, pum. Un cliente mío va a regalar un monitor de televisión, ¿viste? Yo le digo, lástima que no estoy por allá. Me faltan varias teles en casa. Da. Ya, mi amor. Ya. Dame un par de televisión. Creo que eran de 50 pulgadas, Rodrigo. Vienen súper. No me queme. No me queme. Tuve que hacer la publicación, no tengo ningún monitor. A ver, ¿cuánto falta? ¿Qué tan lejos estamos? Eh, eh, ya estamos cerca, ¿eh? Llegamos, ¿no? Ah. Sí, me quedan 2700 todavía de la publicación. Eso. Metele, metele pata, acelere, Debbie, acelere. La meto, la meto, digo. Metele pata, metele. Visita la isla girasol. ¿Qué tendremos en la isla girasol? Acá hay otro barril. Otro barril. Agarramos barril y aceleramos. Tú, 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 tú. Me estoy cagando de frío. La, 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 la. Nos metemos 26 grados. Vamos. Ya casi llegamos, Debbie. A ver, a ver, a ver. Tengo una vestida. Tengo una, ¿qué? ¿Qué? Sí, claro, tengo dos. Eh, uh, el barco mercante ambulante. Barco mercante real de Luterania. Oh. Ha llegado. Ah, mentira, no llegué. ¿Esta es la isla tortuga o cuál es la? La isla girasol, acá, mirá. Entramos. Entramos a isla girasol. ¿Qué girasoles nos ganan? Veamos. Eh, y, ah. Acá hay una pregunta. Hablamos. Bla, 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 bla. Caramba, ¿qué color? Véndemelo, por favor. Pues, claro que sí. ¿Qué quiere venderle? La obra maestra, sí. Toma la obra maestra. Ya, métetela en el cubo. Toma. De la regal. Aceptamos, misión. Listo. ¿Qué hay que hacer? Vamos por acá. Tun, 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 tun. Un amarillo intenso lo inunda todo. No sé si están pintando cuadro. ¿Qué mierda están haciendo? El lienzo está lleno de líneas oscuras. No me la digá. No me la conté. Qué mierda. Hay girasol acá. No, pero escuchá. Me va de hecho a vacío. Al revés. Vamos, vamos, vamos. A ver. Van Gogh, ¿dónde estás? Vamos, vamos, vamos. Hablábamos. Perdona. ¿Cómo perdona? Yo, mamá, hijo de mí. No te perdono nada. Otra misión más. Bueno, más puntito más. Más experiencia. Sí, no hace nada. Hablamos con los ojos. Un artista desvanece. Bueno, dale. Ah, volvemos para abajo. Esperame, esperame. Ahí vamos, ahí vamos. Peito. Disponible en Peito. ¿Cómo hay que irnos? Dice, mención de grupo. Visita el Peito. ¿Y qué es el Peito? El Peito. El Peito. Visitemos el Peito. Reparo el barco. Creo que acá se puede, ¿no? ¿O no? Creo que sí. No. Ok. ¿Dónde queda el Peito? Uy, en la loma del culo. Vamos. Vamos, papá, vamos. Ah, que no me deja navegar automáticamente. Bueno, vamos. Tienes que abrir el mapa. Sí. No, pero no te deja, porque está en medio de la nada. Ahí me dejó. Sí, te dejó. A ver. No, no me deja. Porque está en medio de la nada, me dijo. Pum, 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 pum. Tienes que tocar el punto. Sí, toqué el puto y no. Me dijo, no me toques. Y dije, ay, bueno, está bien. No te lo tomé así. Sí, lo... Eh, qué casa esta gente. Y este que es el Peito. Llegamos, David. Llegamos. Un lugar repleto de viajeros. Ay, cuánto viajé. Guía del aventurero novato. Llegamos, Fectu. ¿Estás contento, Fectu? Sí, crapá. Ok, perfecto. Estoy contento. Eso, vamos. ¿Qué es una ciudad esto? ¿Qué onda? Encima no se puede invocar la aventura. Dije, es un barco. Quiere que andar con un dinosaurio en un barco. Bienvenido. ¿Y a dónde quiero, eh? Dice, abajo. De alguna manera, acá. Por la escalera, David. Por acá, vení. Entramos. Acá, acá. Acá tenemos misiones, mierdita. ¿Aceptamos la misión? Ya, ya, ni leo. Dos. ¿Qué hay que hacer acá? Animar. Animemos. ¡Uhú! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Viva la merca! Digo, vamos. Aplaudir. Aplaudimos ahora. ¡Bravo! ¿Ya está? Dame dinero. Hablar con el productor Germes. Vamos a hablar con el productor Germes. Germenes. Hola, Germenes. Claro, claro. ¿Cómo te bailas? ¿Me enseñas cómo baila? Dale, mira cómo te bailo. Papá. ¡Bailamos! Mirá cómo te bailo, papá. No sé si estoy bailando en el círculo. Es un problema. No, parece que no estoy bailando. ¡Bailamos! Na 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 Eso, listo, ya está Y ahora, hablamos Uh, bueno, se me escapó Se me escapó Claro Ahí está, completo Luego un mazo de cartas Déjate loco, bueno Agarramos el mazo de cartas Abrimos tres Uno violeta, bueno, bueno Bueno, abrimos los dos violeta Carta de Belganos Y de Hebeck, ok, ok Ok, ok, y este Bailoteo Oh, carta de Lutia Bueno, agarramos todas las cartas Las aprendemos, confirmamos, aprendemos Confirmamos, esto que es Bailoteo, aprendí bailoteo Aprendimos Las cinco cartas, me las como todas Ay, qué rico Y esto, no, esto Que no, es que tengo Mucha mierda, mucha mierda Va Eh, tengo que vender también Tengo mucha mierda de inventario Voy a ir a agarrar la misión de allá abajo Dame un segundito Bum, burum, 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 burum Bum, burum, burum, burum Burum, burum, burum Oye Oye Ha pasado tanto tiempo Oye Qué muy interesante La isla futurista ¿Está de vacaciones? ¿Por qué ha venido aquí? No, yo la isla Esa la hice hace mucho tiempo No me acuerdo una verga Listo Y ahora Tenemos dos misiones, ¿no? Navega hasta los mares glaciares Y visita Peito Acá arriba hay otra misión para agarrar Vamos, vamos Esperá Esperá que subo No, no puedo conocer No sé ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya acá ¿Cómo? Abre el mapa Acá por el costado, ¿no? Sí Por la que voy a hacer Sí Vamos por el costado Bum, burum, bum, bum Bum, burum, bum Crapabuni Así se llama mi conejito El Crapabuni Estas misiones las podrían tirar a la mierda Hablamos Puerto del Oleaje A ver Bien, empecemos ¿Cuál es el nombre del señor del puerto del Oleaje? ¿Karls Moronto será? ¿Vos qué decís, David? A ver Vaya, sabes más de lo que parece Tú ganas, ¿sí? Parece que sí Mi respuesta es De acuerdo Venta en la cubierta Llévaselo a Bantum Rape en la cubierta Bueno, dale, vamos Listo Vamos a Bantum La cubierta ¿Dónde queda la cubierta? Hay que salir de acá Ah, espera Me acompañan acá Que tengo los cristales estos de mierda Que, a ver Porque me estorban Me estorban Bueno, te van a seguir estorbando Oh, 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 oh ¿Cómo era esto? Uy, yo tengo un montón por ahí Pulir Pero ¿Cómo los pulo? Pulir Ah, tengo que elegir Mejora de habilidades Tengo que elegir Índice de éxito 75% Y vamos a ponerle entonces ¿Y cuál es la que usas? Eso va variando Cada vez que lo va mejorando Va subiendo, bajando Más uno, más uno Uy, eso se rompió, loco No entiendo nada, loco Yo toco así Pulir No No, no entiendo ¿Cómo es esto de bien? Lo tenés que darle hasta que Hasta que se rompa Bueno, no se rompe Reduce velocidad de movimiento No, gracias Así se hace Esto, para lo que más te sirve Dentro de todo Es para Lo del grabado en específico Que hice acá Y para Lo que dice abajo Pulir con éxito 13 veces 14 veces Eso que te da vitalidad Pero a ver Pregunta ¿Y las piedras esas Después dónde las meto? En un copo Pero no No se ponen Adentro de algún arma Huevo Se ponen En tu inventario Del personal O sea Si llevas 10.000 piedras Te dan toda esta mierda Tienes que ver Cuál Cuál Dentro de todo Te conviene más Según tus Habilidades Pero Y no se puede hacer Esto rápido De alguna manera No Es así De aburrido Es así De aburrido No, ahora Seri Que acá hay algo Que no me está Oh Increíble Yo pensé Bueno Si avanzo en la historia Me va a dar un Algo que sea De pulir al máximo Y no Rompe el mouse Rompe el mouse Bueno Saqué más 4 Ahí Vamos Cuántas piedras Más tengo A la Verga Y esto Que lo tenés Que dejar En tu cofre O lo podés Dejar En tu inventario ¿Cómo es? Y los que no Te sirven Creo que lo podés Romper Eso sí No sé Qué te da Bueno Ya me tengo que ir Dale Fake2 Pórtese bien Nos vemos la próxima Descanse señor Eso Y dale la campanita Mañana lo vas a terminar De ver En YouTube Sí Lo voy a ver en YouTube Dale Espero tu comentario Entonces Vamos a seguir Haciendo esto De las piedras Yo creo que ya terminé Me imagino No lo sé ¿Intercambio qué es? Oh No tengo idea Bueno Joyero Logro completado A ver Las piedras que tenía Desaparecieron Creo ¿Cómo desaparecieron? No las tengo más En el inventario Vamos a vender ¿Dónde se puede vender? ¿Esto qué? Suerte Piedra De habilidad A ver Intercambio Máximo Tres Aceptar Ya está Y ahora tengo más piedritas Tengo tres piedritas Hablamos con esta ahora Y Uh Sí Tengo más piedras Hacemos esto primero Es que hay piedras violetas Sí Tengo de todo Piedras Tienen más puntitos Sí Pero se me rompen Tengo Tres Cuatro Cinco Piedras Violetas Listo Entonces Ahora En el inventario Me quedaron las tres piedras Violetas Del orden Dice Solo se puede equipar Piedras de habilidad Pulidas Sí Pero están Pulidas ¿Estás loco? No entiendo Es como las pulo Pulido Tienes que Completar Todos los ¿Eh? Los puntitos Y si no Los azules Como los rojos Ah Los rojos Ah Los rojos También Pero no me dijiste Yo no hacía los rojos Porque daban cosas malas Esperá que hago Todos los rojos Damos Yo hago Todos Plata Me sobra Sí Sí Plata Es lo que sobra En este juego Vitalidad Más Dos mil Cinco Cinco A la Verga A ver Ahora Espero que me diga Oh A ver Como con esta Esto es un dolor de huevo Yo no entiendo Denme un cachito Que ya terminamos Bueno no terminamos Pero denme un cachito Perfecto Qué dolor de huevo Hacer esto Pa No Está hermoso El que hizo esto Nos odia con toda el alma Está re contento El que hizo Porque si vos me decís Que te dan No sé Pocas piedritas Bueno Listo Te dan Dieme y piedra Te la que le metí Todas Sacamos esta Capacente A ver Quitamos esto Otra pulida Ten éxito Que dice Un total de siete objetos Pulir siete objetos Ocho objetos ¿Cuánto? Nueve objetos ¿Qué son? ¿Lobros? Un total de seis objetos No entiendo nada Loco Terminemos esto Piedras de sublimación Espero no tener piedras En la En los riñones No mentira En En la caja No Te la saca También Directamente Del cofre Ah Entonces Las que están acá Están en el cofre Ah Si Si Tienen una imagen Hasta el cofre A la derecha Hasta el cofrecito Ahora Hasta el sub El cofre Por lo menos Para ponerme La violeta Y sacármela Azul Si 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 Ok Si Bueno Yo voy hasta el cofre Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Me quedan Die pedritas Que eran muchas piedras Pum Pum Uy Ese salió para el borro Cinco éxitos Dice ¿Y qué nos da esto? Pero yo Vitalidad Más cero Me dice Eh Subí de nivel Por hacer Estas piedritas De mierda Capaz Capaz Que subiste Nivel De De Elenco Tómate tu tiempo Si te parece Puedes tomarte Una taza de té Conmigo Me encanta Escuchar Hija de puta O sea Sabe que vas a perder Tiempo acá Hacemos la última Listo Salió para el culo Ok Perfecto Salimos Y tenemos Muchas piedritas Acá Ahora nos vamos a ir Al cofre ¿Dónde está el cofre, David? Está Antes de La salida De este lugar Ah, ya lo hice Voy por allá Pum 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 La foto De tu cofre Que me lo vas a mandar ¿A dónde? A WhatsApp ¡Vasa! Cuando salía El juego De Black Clover M ¿Me mandaste algo porno? Todo se puede ver Oh, que se ve ahí No Acá no David Eh ¿Qué es esto? ¿Lanzamiento Mundial de qué? Black Clover ¿Y qué es el Black Clover? El juego que Bueno Ni te acordás De cuál es Pero Eh No Pero si está bueno Está bueno Es como tipo ¿Viste el de Los Siete Pegados Capitales? Ajá Bueno Lo jugaremos Entonces Pero de otro anime Esperá Voy a ir guardando Mierdas acá Que no sé ni para qué sirven Acá ya no puedo guardar nada Vamos Aldo Uy Mira la cantidad de piedra Ay mierda Que tengo Guardamos esto 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 Si alguien sabe Para qué sirve O que me dice Che Eso Lo tenés que usar O algo por el estilo Me avisa Porque yo no me entero Nada Eso Te lo puedes Superpoción De curación Oh Oh A ver Quiero ver si me puedo poner Las piedritas Este que tiene Evasión de la crisis Fortaleza Aumenta La eficacia Insolencia ¿Y cuáles son los poderes? ¿Cómo era para ver Los poderes que tengo? Los grabados Si Tenés que tocar la P Y abajo Para la derecha Creo que están Los dos grabados Ah Acá se ponen las piedras No Y para ver mis poderes Tus habilidades de ataque Si Si mis habilidades Con la K A ver Un cachito ¿Cómo te acordás La TK? Ok Yo lo que uso Es Tajo doble Espada de asalto Peligro criminal Golpe final Tajo de tempestad Espada infernal Tormenta de espada Te aparecen los nombres De los grabados No de los Oh ¿Y cuáles son los grabados? Alt Más L A la mierda Alt Más L Oh Almas de isla Coleccionables ¿Qué son eso? Ah no Almas Y entonces Uy Almas Y Uh Oh Ok Gotas de éter Absolución de espíritus Tengo un montón de grabados De mierda Que no entiendo nada Pero como me di cuenta Tengo todo desbloqueado Ok A ver Bueno Y se pueden poner las piedras Directamente Como A ver ¿Cómo era para ponerlo de las piedras? La K No La P La P Vamos a poner una piedrita violeta de esta Que no tengo ni idea Y otra acá ¿Qué grabados? ¿Tenés equipados? No sé ¿Cómo sé? Almací ¿Y dónde veo los equipados? Tengo demencia Y técnica de clase de Berserker ¿Esos? No sé si los tengo equipados o no Ah sí Creo que sí Si los aparecen en borde amarillo Sí ¿Cuántos podés equipar? Dos Ah entonces sí Y demencia Y técnica de clase de Berserker Y tengo algún violeta Que diga demencia O técnica A ver Este es No 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 Y porque tengo dos piedritas acá Ah pulsera No tengo pulsera ¿Vos tenés pulsera? No Eh hijos de culo Bueno Eh Listo No me sirvió ni pa Ni pa cagar Pero voy a guardar las piedras que no uso Claro Y voy a vender toda la mierda que tengo Tengo más mierda que Voy a vender ¿Dónde se puede vender acá? Supuestamente Eh No tengo idea ¿Vos tenés idea? Hay un tiburón Sí Acá no Acá abajo por lo que se ve ¿No? Acá no Y acá arriba Acá en el cocinero No se puede vender en el cocinero Proba A ver No No Pero acá tengo una misión violeta ¿Qué es esta? Sí Es la que agarramos del apostador Es Mira Mira lo que tengo Que lo leas entero Sí Seguro Ya Ok Visita Tengo 30 misiones La primera es Navega Bueno Eso lo hacemos después Comprobar el contenido del documento misterioso F5 Visita Peito Pregúntale a la camarera Luri Solicitó Quejarse ante Ventum A ver Ventum Vamos a quejar ¿Qué diablo es todo este ruido? Escuchar la explicación de Ventum ¿Qué es este artículo? Que ya lo leí La rep Lee el viejo documento que te dio Ventum Ah, es otro Firmar un contrato con Ventum Va, firmemos No sé que estoy firmando Pero yo lo firmé Eso es ridículo Al J Al J Al J ¿Para qué? Al J A ver qué hace el Al J ¿Y esto qué? Misión de Lenko Prueba de sabor Muere 100 veces Qué sé yo ¿Por qué te dan estas mierdas? Ok, me quedaron dos Me quedó una que es Acá en el barco Pero en otro piso No sé en qué piso será esto ¿Ve? ¿Cómo sé yo en qué piso? Ah, acá estamos nosotros El David está acá Y tenemos que ir un piso más arriba David Vamos No sé si es en este piso O en otro No Era en otro, ¿no? Espera que vendo acá las cosas Porque tengo un montón de mierda Vamos a vender Vendo, 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 vendo No se puede vender todo Vender basura No Hay algo que No Hay que poner una por una Puta madre ¿Están poniendo las armaduras? Sí Toda la armadura acá Yo la rompo, la armadura Es que estuve viendo Vos lo rompés Te da pedazos Y esos pedazos Se venden como basura Después es lo mismo O sea Lo único que te sirve Es para que no te ocupe el lugar en el inventario Mientras estás andando Pero una vez que llega acá Vende los pedazos Aparte de la basura Es el polvo ese que te da Ajá Te da fragmentos de piedra de destrucción Ni La fuente de piedra de destrucción Eso no sabía A ver Subamos por acá A ver si es por acá Pum purum Pum Pum A ver Y acá Dondejor acá estamos No Acá arriba no es Si ya fuimos a la derecha Ya fuimos al medio Vamos a la izquierda Es que para Bueno Está medio raro Y capaz que ni siquiera es acá Así que No si es acá Pero te muestra Como en otra altura O sea Si te fijás Te aparecen como Las distintas alturas Que tiene el mapa Tiene como 6 alturas Pero no sepa Que lado se noche Creo que este es el mismo Que el otro lado A ver Si es el astillero Si es el mismo No Tiene que ser para abajo Y después No sepa Ya encontraremos La forma De ir No se preocupen Para ir No David Bienvenido Tiene que ser para acá Si así Acá en el portal Me marca la misión No se que misión Está buscando La de Misión de grupo Visita peito Y ahí si le pones El coso Donde está Aparece Una altura Más arriba Hay que ver Como subir acá Este baja Y este sube Ok ya lo vi Ya lo vi Acá Venga conmigo Venga conmigo Ya llegaremos David Tiene que acompañarme Porque si no viene Por aquí Nunca va a llegar Señor Entramos por acá Venimos por acá Ah mirá Donde está la otra entrada En el culo del mundo En la sala Donde te divertiste Puliendo piedras Que diversión Que diversión Si fue un par de Entramos por acá Y acá tenemos la misión Perfecto Ahora voy entendiendo El barco Subimos por acá Esta no me va a emborrachar Bienvenido Cliente desconocido Ya está Completo Dice Habla con Galbum Y ese Está En la isla De mierda Que veníamos Reante Vámonos Hablaste con la tipita Por ahí arriba Te espero Ahí abajo En el Barquingo Pero no se puede Reparar el barco Igual No 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 hay un Teleporter No Ojalá Te hacen caminar Todo el barco Pin amoroso Y a veces Y a veces En la isla Te dejaba Cuando tocaba las M Te dejaba zarpar Directamente Listo para zarpar A veces Pero acá no Acá es malo No está lindo Lo que está Bienvenido 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 A ver Ya casi llega Ya casi 10 horas Más y llega Listo Ya está en el Barquingo En el Barquingo Pum Purum Purum Pum Purum Pum Pum Ok Entonces Tenemos que ir A Este Esta isla Voy para la isla De arriba Tundurum 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 Grabado de evasión De crisis cancelado No tengo idea De que habla Has entrado En una zona Restringida Para mascotas Y que cree Que le va Más uno De durabilidad Bueno Tundurum Tundurum Vamos nadando Que barquito Que barquito Que barquito Che ya quiero matar A alguien Hace mucho No matamos a nadie En este juego Igual Una habilidad Listo Muerto Si Si a vos Te pasa lo mismo A ver Si en la próxima Mision Mejoran La dificultad Por ejemplo La D Que hace Una habilidad Que arrastra Todo Mata Te puede matar Como Como a 10 Con eso Ese aroma Es absenta Vale Otra vez Con esto Alcor Necesito Alcor Borracha Eh que acá Tengo otra misión Es un cuadro Bien hecho Ah no me deja Poner Es un cuadro Bien hecho Que te tengo Que decir Entonces Veo el efecto Dos amantes Ahí está Completo Ok El segundo Hablamos con este Ñomo Más caliente Que el sol Ajá Ahora maestra Listo Ya está Y ahora Tengo Misión Habla con Munker Donde está Munker Allá arriba Vámonos No se puede Invocar Acá arriba Al puerto De Changchun Espera Espera Allá tengo Acá arriba La misión Esta ¿La hablaste Con Bunker? Si Si Rapa Con Changchun Espera Me dice Changchun No nigga Busca un buen Vidente ¿Eso lo viste? Si Eso es lo que tengo Uh Y después tengo Navega hasta los mares Glaciares Tengo dos Misiones Es que tengo Millones De misiones Un nuevo viaje Eh A ver Ahora vemos Si querés Misión principal ¿No? Porque si no No voy a ver Roco Haciendo esto Es que la misión Principal Eh Claro A ver Déjame ver Las misiones Esperame Eh No Esto no es Lo de las misiones Acá A ver Tenemos Busca de Arca Trato que hacer Y tan poco tiempo ¿Ese la hiciste? Misión de envío normal Ah Eso es lo demás El florecimiento De la escarcha ¿Eso lo hiciste? Eso es En Aldea Riggens ¿La hiciste? Montaña de Ferna Tengo dos El destino El navegal Y eliminar Los pentáculos De necromancia Es que tengo Mucha mierda Bueno Vamos a ir A la de la vidente ¿No? ¿Te parece? Si Acá abajo Acá abajo Vamos Para reparar Genial Así reparamos El barquito El barcongo Ahí vas a reparar Vaya David No sabe No contesta No sabe No contesta Oh Apareció Una isla En algún lugar Del mapa ¿De madera? No No sé Para reparar Ahí me pide Cosas No me acuerdo Que te pedían Para reparar Para reparar Te pedían monedas Pero para poder reparar en ese lugar No sé qué pedir Te quieren robar Argentinos Argentinos por el mundo Igual ya tengo 3200 casi Todavía 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 aguanta Acá estamos llegando A ver Qué pasa acá Dame una misión buena Tu turu Tu turu Puerto Ok Mejorar Zarpar Reparar barco Confirmamos Tripulación Y como trancamos acá Con la set Tri puerto Y tenemos que ir A algún tripuerto Que esté por acá cerca ¿No? A este Confirmado Ahí están El tripuerto Ciudad portuaria Chanchunga 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 A ver cuántas tengo En Changchung No tengo ninguno Yo tengo una misión Que es de Que las hice todas Triction Ajá Pero Triction Es en Triction No Triction Me pide que venga hasta acá Uff Yo no sé cuántas misiones Tengo yo ¿Podrías traerme un poco de arroz? No Me rompalo we ¿Cuál es el arroz? ¿Cuál compraste? ¿Arroz? El que se llama arroz Pero no puedo comprar Comprá Listo Un poco que es uno Esperá no Pero me pide más cosas Dice Llevas Pero fíjate Que tiene un cuatro ahí Que todavía sigue pidiendo dos A mí no A ver A ver A ver ¿Dónde será? ¿Dónde era la mujer? Suena ¿Y ahora? Yo voy a Entregar la mision esta acá ¿Qué mision paga? La de Triction ¿Tenés todas las misiones activadas? No ¿Por qué no? Acá tengo una mision Agenda de runa de habilidad Agh Sigo preguntándolo a mí Ajá Ajá No probaré Encontré el corteón Eso no lo voy a hacer Ok listo Ya esto lo terminé No viajes Tuturu tutu Tuturu Y este Rosa ¿Qué es? El rosita Cofre de afinidad Anika Cofre de afinidad Higiana Bueno ¿Qué más tenemos que hacer, loco? ¿Vos tenés alguna misión de Trixion? Es que no sé Trixion Despertar Sol del Poder Eso es lo que hice yo recién Estuve entregándole Acá ¿Es acá arriba? No, no es acá arriba Espérame ¿La de Trixion cuál es? Se llama Trixion No, no, no se llama Trixion Se llama Sede de Poder Sede de Poder ¿Dónde está esto? Acá Pero acá yo no lo tengo averiguado Para ir ahí No, no tengo ni visto el lugar Tengo que hablar con Lidia No, pero vamos a hacer alguna Que tengamos ambos Y después hacemos Las que tengamos No las tenga ninguno Creo que vos La tenés más avanzada La de Trixion Fácil Te fijás acá Y te ves Yo estoy en el primero Sede de Poder ¿Vos en cuál estás? En una que se llama ¿Cuánto? David O sea, ¿cómo se llama tu misión? De Trixion La segunda Energía del Fénix No No tengo yo la energía del Fénix Ah, tenés que completar todo eso Sí, te voy a venir a empezar ¿O ya la completaste? No, no, no tengo idea En búsqueda del Arca Busquemos el Arca completando las misiones del mundo ¿Y cuáles son las misiones del Fortale? Tanto que hace y tan poco tiempo ¿Esta la tenés? ¿En Arquesia? Arquesia Se llama Tanto que hacer Tan poco tiempo ¿Esa la tenés o no? Esa la fortaleza ¿Pero la tenés o no la tenés? No, porque no hice las fortalezas Ok Después Otra que tengo es El Fortalecimiento de la Escarcha Que esa Queda en Aldea Rígens ¿Esa la tenés o no la tenés? No Ok Un nuevo viaje A ver, vamos a ver esta Habla con la Reina de Alin ¿Esa la tenés? En Mares Abiertos Mar de Higiena ¿Sí? Sí Sí Y la vida del Fundadero ¿La tenés? La vida Sí Del Fundadero Esas dos las tenés Marquemos las que tengamos juntos A ver La vida del Fundadero Me dijiste que la tenés para hacerla ¿No? Un nuevo viaje También También Ok Esta me dijiste que no El Florecimiento de la Escarcha ¿No la tenés? No Ok Después en Arquesia ¿Cuál tenés vos? Tengo Encontrado al Guardián Espérame Encontrado al Guardián Yo también lo tengo ¿Qué más? La de la Fortaleza Espera, espera ¿Qué Fortaleza? ¿Cómo le llamo la de la Fortaleza? Es que Te dice la misión abajo Y arriba te dice Fortaleza Es que Tanto que hace Y tan poco tiempo Ajá A arriba te dice Fortaleza ¿O no? Sí Y a vos te dice otro El Señor del Luteranio Me dice Ok Bueno Esa la podemos ver después Después ¿Qué más tenés? Ahí en Arquesia Después la principal Y listo ¿Cuál es la principal? ¿En busca de las arcas? Ajá Ok La activo Ah, espera Que desactivo otra Ok Después En Castillo de Berna ¿Tenés alguna? Tengo una guía ¿De Roshendel? Ajá Que es Alcanzar Nivel de objetos 635 Alcanzar Bueno Esa la marco Para hacerla junto El amor En Isla de Girasol ¿Tenés algo? Isla de Girasol El amor de mi vida Ah, yo también Montaña de Fesner ¿Tenés algo? Eh, no Eh, no ¿En Peito? No Indagación en el Ice Bear Ok, yo también la tengo Pero no la puedo marcar Allá ¿Y en Triction? ¿Me dijiste que sí? En Triction tenía Ok Pero la cambiaron Y ahora se llama Ciudad Portuaria Changchun Ok Eh Hagamos las que Tenemos ahí, ¿no? O sea Empecemos con Eh Encontrar al Guardián ¿Te parece que es la primera? Encontrar al Guardián El Guardián Dirígete Al Tablón de Asalto De la Ciudad ¿Cómo? Es para hacer con gente Y somos dos El Guardián ¿No? Entre dos Lo hacemos mierda Eso es Anarquesia ¿Dónde queda Arquesia? Eh, creo que es en una ciudad Principal Eh, mis La última Hacemos una cosa Vamos a A Verna Espera, estoy yendo al puerto Primero Estoy yendo al puerto para Para ir con Para viajar, ¿no? O podés viajar por el tripuerto Listo para empezar Espérame, espérame No sé cómo voy a viajar Si yo quiero ir al puerto ¿Cómo hago? ¿Tengo que ir ahí sí o sí? ¿Hasta allá abajo o cómo? Eh, toca la M ¿La M? Viste que abajo te dice Listo para hacer par Ah, listo para hacer par Confirma, listo De nada Gracias Me ahorraste 10 horas De estar esperando Estoy caminando Espera que me voy a Me voy a preparar el matecito Ahí vengo, loco De estar par No me diste Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Convicción Ok, ok, ok ¿Estás mirando el directo, David? Sí, lo tengo en la otra pantalla A ver, espérame Mirá 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 qué calidad A ver si se ve Mirá qué calidad Quiero ver si se ve ¿Lo ves ahí? Mirá la bombilla Mirá la bombilla, papá Qué bombilla, eh Con el escudito de River, eh ¿Quién tiene esas bombillas, papá? Vamos a jugar Mirá Ahora que me doy cuenta Sí ¿Vos tenés el WhatsApp abierto? Sí ¿En qué pantalla? En lo que me pasaste En la foto Ah, es que había minimizado el costo Digo, uh Se está viendo el WhatsApp Esa es la que me molesta A mí que se vea el WhatsApp O sea, tu número no Porque te tengo agendado Entonces no se ve tu número No, no, no Que se haya visto Todo lo que hemos hecho Que son misiones íntimas Espa ¿Qué te dije? Lo de Lo de las cachas de Gonza Sí Si se ve esa está mal horno Eh La verdad que Sabés que A veces, viste Que yo veo a la gente Que se preocupa mucho Ay, que se vio el WhatsApp No lo muestres No lo muestres Dale Pará ¿Qué tenés ahí? O sea, ¿a quién le está metiéndolo? Nah, yo no A lo sumo ven algo de trabajo Alguna charla ahí Con algún vecino Justo cuando lo mostré Se vio como Una foto media rara Que es que Un vecino lo rayó el perro Y qué sé yo Bueno, vamos a jugar Eh De acá, ¿cómo hacemos? Eh, zarpamos, ¿no? Ah, bueno Hay que ver dónde está esa misión de mierda ¿Qué misión no hacemos? ¿La del guardián? La del guardián Para ir ahí Tenemos que ir a A Arquesia ¿Dónde queda Arquesia, loco? Busquemos Arquesia Arquesia Creo que Arquesia no es un lugar ¿Cómo no es un lugar? Sino que es como una Una lista de misiones Verna Anica Luterania Puninca Porque dice Dirígete al tablón de asalto De la ciudad ¿Pero de qué ciudad? Hay que ir a una ciudad Cualquiera Una, ¿viste? Esa ciudad es grande Y la que estamos acá, ¿no? No, esta no No tiene No tiene ¿Cómo no tiene? A ver Dejame a ver si tiene Eh, Tripuerto Hay que ir ¿Te fijaste si tiene o no? Es que yo sé como el El coso es como un cartel rojo Que aparece en el mapa Pero mirá En el distrito comercial No En tierra de cultivo No En casa no Nebla violeta Hay lugares que nunca vivo Punto del faro Eso no lo vi Podríamos ir al A hacer El castillo de Verna Que acá están todos los carteles Vamos al Verna ¿Dónde queda Verna? Verna Acá en el medio ¿Y dónde queda el castillo de Verna? ¿Al puerto de Crona? Ajá O... Sí, al puerto de Crona Vamos Dale Vamos pa' allá Loma de Lord Voy pa' allá ¿Cómo la Loma de Lord? Y el mapa Ah, tampoco tan lejos Tampoco tan lejos A la Loma de Lord A la Vuelta ¿Qué está? Tum turum Tum turum Tum turum Tum turum Tum Eh, te chocó Uh Casi te chocó Eh Casi te chocó Eh Tum turum 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 tur a mí también me dijo que salió una versión nueva del 4.2 pero no la vi versión 4.2 la mascarada del culpable es que yo lo jugué un poco al principio no estaba mal el jueguito lo pasa que había otra otro juego en ese momento ok teripuerto acá no aquí pero ni me fijé no me dijiste acá no y dónde era era acá vamos estamos la loma del juego pero debería haber alguna forma para teletransportar sino mejor debería pero no pero no a comerse el viaje no tenés el automático que automático automáticamente estoy comiendo mogul ositos de argentina exceso en azúcar y exceso en caloría de arco para eso le da el gustito a los ositos igual los ositos así las gomitas son más ricas las que venden en méxico bueno estas son realmente así todo cariño así y la t para que es navegación automática activada ok y la q para recoger rescate de tesoros o paso primero mientras se calienta el agua palmate me como unos ositos cariñosos estamos pegaditos estamos compenetrados epa porque porque no sea fal no dije nada más no para nada dice que estamos compenetrados en que nivel estás entonces ah bueno después nos fijamos en el comunista ah en el comunista creo que en 12 o 12 ok tripuerto a donde hay que ir a que tripuerto tripuerto castillo de verna plaza de armonía plaza de armonía plaza de armonía plaza de armonía o distrito de artesanos si si el primer vamos ahí 152 monedas me salió el viaje me cago en todo está todo caro hoy en día yo creo que nos están rompiendo si un poquito los millones que cosa que cosa mañana me regalarán más que juego para niños tontos te damos 300 billones de monedas uy pero me sale 152 monedas a ver el juego que nunca pierdes si en que carteles donde evento de asale de guardianes evento de guardianes donde estás vos voy para allá esta era la ciudad que yo te dije aparecían mierdas por todos lados si ok estoy acá David a que cartel querés ir mira para ser el primero si hay que ser nivel 50 superior y tener objetos de 500 o superior ya estamos entonces no como que no yo si nivel de combate 50 superior lo tengo en verde se puede entrar alcanza el nivel de objetos 2500 superior lo tengo en verde vos mi nivel de objetos 1250 tengo yo yo tengo 268 a la la pobreza la pobreza a donde vamos entonces bueno ese no podemos hacer no tengo idea yo lo hice hace 60 meses boludo no tengo idea a ver como abro como abro el inventario la P la P tengo todo violeta épico calidad 100 calidad 100 100 100 nivel de objetos 1250 cada uno clase 3 pero no sé me lo habrán dado haciendo misiones o sea me tengo que fijar los videos te juro no me acuerdo regalaban mierda seguramente ese sí ese seguro ese Pegaso yo me acuerdo me lo dieron ahí me contó más Pegaso esperá esperá ahí voy me dijeron que era un Pegaso toma Pegaso pero seguí jugando eh nunca más voy a la reina reina reinita se puede pegar acá adentro ah no está prohibido veo tu conejo pero no te veo a esta hay que hablarle misión rondel los anillos únicos rondel te guste qué preparativo voy a tener que hacer el muro del alamento viejo capitán de no sé qué vamos con el capitán eh donde está donde está el puerto más yo te sigo no te voy a ver a dónde hola pero como me llamo la misión un nuevo viaje un nuevo viaje acá y de acá nos vamos a pero no encuentro el tripuerto loco no hay tripuerto acá me cago en todo me hace caminar el hijo de puta el de Ibi ay ay buah a ver estoy muy lejos de Ibi otra cosa es que puta pero por qué no me decí que había uno no me lo he marcado voy para allá hay uno acá al lado del de donde el zarpaz che no me lo he marcado no me fijé no había nada a ver a ver a ver qué le pasa a esta señora uh ahora hay que irse de acá para irse ¿a dónde? no dice la guía de la F5 hay que tocar ¿no? visita el F5 ¿cómo? un nuevo viaje ver ubicación con la brujla ¿cómo le llaman el nuevo viaje? ¿y dónde queda eso mi nerva? en la loma el culo no me la conté abajo del todo chupa chupa vamos dale mueva a ser David mueva a ser que si no no terminamos la del guardián lo desmarco porque no lo voy a hacer tendré que mejorar la armadura yo me imagino que la compré viste cuando capaz que vendían cosas en ese momento no lo sepan zarpar aunque yo creo que me las dieron en una misión toda completa porque fijate que todo es igual la armadura o sea me llamó la atención porque todo tiene el mismo nivel 1250 1250 o sea todo el mismo nivel por eso toda la mierda que tiran en el piso a mí no me sirve de nada pero no se debería ver los videos para entender de dónde agarrar la armadura ¿dónde queda la misión? yo marqué el automático y ya nuevo viaje acá que vayas puta pero ahí está ahí va pam 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 automáticamente ¿te dice cuánto tiempo tarda el viaje? no me olvidé de reparar el barco pum 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 que cagada ¿ah? ¿en qué nivel le andás en el comunista? 12 casi 13 ¿en el principal o en la de en la en la el evento no ah ¿en la principal 12 casi 13 adivina en cuál de estoy yo adivina adivina no no tanto no 17 tanto no pero casi si le metí ¿no? no me está pidiendo 32 millones de listo ya lo tengo y me está pidiendo que si te pide muchos millones después necesitas mejorar 300 mierda de todo ¿y en el evento en qué nivel estás? ahora ahora cuando termine la publicidad me miró el evento no tengo que afeitar loco creo que estoy sabio o 7 ahora te digo el niño espérame que estoy viendo publicidad te meten publicidad hasta por el traste 64 millones me pide esta mierda che está un poquito zarpado me pide reclamar esto oh mares rojos los mares rojos espera que tengo un cofre latecito para pedir el de la sirena el canto de la sirena ahí entro al estoy entrando al evento a ver ahí te digo estoy en nivel 8 en un evento medidor de peligros nivel 8 estamos bien estamos estás por cuál me dijiste por cuál que es de nivel si del evento 6 no jugaste mucho no no hoy si le di a la tarde como estaba ahí mirando una serie dejé el celular ahí tiqui 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 así lo hacía tiqui 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 pero hubo muchas misiones hubo muchas misiones que había que estar esperando lo que pasa es saber lo bueno que tiene esto que cada tanto pasa el barquito ese de mierda que te tira a millones de personas entonces eso te ayuda te ayuda bastante y ahora me pide obtener 333.363 torres 333.363 torres eh si pero cuando agarras eso de millones lo haces al toque las toques es que tengo 20 millones de de los personitos ah lo que pasa es lo que no tenes si lo des te entendí te entendí te entendo te entendo hay veces que uno necesita de otras cosas para poder subir eh reclamar claro cuando vos necesitas por ahí tenés las personitas pero por ahí no tenés no sé en el evento los calderos entonces por más que tengas las personitas no podés comprar no sé si me explico no sé si me explico vio che boludo queda en la loma en el culo eso yo te dije eh se mete dentro del barco y ponete a jugar otra cosa mientras llega porque si no que raro que no sos 10.000 en este juego en el comunismo porque mientras viaja eso te podés jugar 10 juegos aparte nadie juega el juego o sea no hay uno dando vuelta por acá que tristeza como destrozaron el juego no entiendo por qué hacen esas esas cosas de querer romper el jueguito loco yo creo que fue la dificultad ¿no? o es muy viejo el juego también pero ya bueno no tanto un año creo el el que va a salir es el el Path of Exile 2 ¿no? Path of Exile 2 va a salir el 14 creo que va a estar el Perfect New World algo así ¿te acordás? ese falta poco ¿no? para el Perfect New World el 14 de noviembre ya llegamos David ya llegamos pa despierta tus tus acompañantes del barco las Islas Galápagos empezar navegación ah no G ok y acá Isla de Sabiduría tarda en cargar a ver que hay acá tarda en cargar la tremenda Isla en la Loma de la Fiesta que tan grande puede ser una Isla acá nada es re chiquitita encima ah no hay una escalera allá al fondo uh para ni me dijo que iba a entrar a un lugar minerva completo misión aceptada sabiduría que no seca y eso donde está sabiduría que no seca la viste vos me dio una misión si me dice que tengo que ir recogiendo el papelito del piqui oh yo no lo agarre esperame como hago ahí está no vi el papelito del piso loco pero ni me lo marcaba ah si hay escaleras ahí que es esto una biblioteca que mierda es esto posiblemente una biblioteca posiblemente si tarda mucho esto de ahora es que no sé que misión tenemos misión de grupo habla número 7 7 misión de grupo isla girasol habla con munker eso no yo tengo una que se llama shh que es la que te da la empresa que está ahí no la tengo marcar marcar no 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 tengo ninguna ahí ninguna misión acá es que te falta un papelito entonces un papelito no agarre los dos papelitos todavía no te hice se los doy a esta y hablé tres horas con este y ya está son tres papelitos nada no tengo idea corazones de gigante no sé qué es esto es que no no tengo ninguna misión acá loco ningún papelito marcado ni nada loco a ver que hay que ver todos los papeles que están en el piso no son tres uno que estaba acá es que no 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 me aparece nada me pregunto algo le respondí y ya está ¿te apareció un signo interrogante? no tenía la respuesta de la pregunta que me hizo a mí me hizo una pregunta morada morada yo te digo es amaril morada era la respuesta que le di qué sé yo pero acá ya todas estas cosas no tengo ninguna misión o sea veo los libros en el piso los puedo leer todo eso pero no tengo misión alguna que me diga ¿en dónde estamos acá? ¿cómo le llamo el lugar? ¿y la de la sabiduría? ah sabiduría que no sé acá lo vi acá la tengo dos veces acá la 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 marco es que no no me la marcaba ok dame un cachito ahora tengo que empezar a correr agarramos esto listo ahora hablamos con la tipa bla 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 completos bla 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 tengo que ir para acá ¿cuántas veces te haces hacer esto? una poca una poca listo y ahora ah no tengo un trocoso acá bla 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 ¿qué es que estas menciones son horrendas? guau para pasar lo que dice vas haciendo click o vas tocando la G la G la G la G Porque si vas a tocar Shift y G Si Ah, es que usted sabe demasiado Con razón, pasamos más rápido Por eso, porque te dice Bloco Mayus Y yo tocaba Bloco Mayus Pero no era eso Era el Shift y Mayus Y ahora, espera que Capaz que no tengo la misión Estamos en donde? En Isla de Girasol? No, en que isla estamos? En Isla de la Sabidurina En Isla de la Sabidurina Acá tengo dos En Isla de la Sabidurina Tengo dos acá Fácula de las hadas Parame, parame A ver, donde tengo que ir? Puta que quiero Es que hay tantas misiones que se me mezclan todas A ver, voy a quitar todo lo demás Quito esta, quito esta Esperame, pero me quito toda la demás Y dejo el sastre Esa dos no De la isla donde estamos Hay dos Si, tengo dos Isla de la Sabidurina Tengo dos Ahora las miro A ver donde queda Esta que es Yéndose a la mierda Y esto ¿Dónde es esto? Esto es en el mar helado Puta que te parió El mar helado ¿Cómo llego ahí? Tengo dos misiones de acá Una que es Visita la isla Nana Y el otro Cerca del mar helado ¿Sí? Sí, esto es donde Hicimos la misión del hielo ¿Se puede zarpar acá? ¿Listo para zarpar? No Vámonos La misión de hielo No, pues No tengo visto eso No tengo conocido lugar Capaz que es cerca de ahí Pero no No tengo como Y a mí cuando Cuando puse La brújula Me aparecía ahí En ese lugar Sí, a mí me aparece ahí Pero como que nunca llegué ahí O no sé Capaz que porque estoy en otra isla No me deja ver las cosas grises Vámonos Vamos primero al otro, ¿no? Al que queda más cerca A la isla Nana La isla Nana Creo que se llama así Y esto está acá arriba Pum A ver Dun, 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 dun Dun, 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 dun Dun, dun La verdad que extraño mucho Las menciones que eran Entrar, matar A ver, rave y salir La dun, yo Entre mate Agarra y salga Sí, señor Entrar, matar jefe Agarra el arca Y sal Ah, espera que se me cambió La pantalla Dame un segundo Ahí Perfecto Dun, 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 dun Dun, dun, dun Dun, dun Encima el teléfono Cuando abrís Cuando abrís Donde están todas las aplicaciones Que tenés abiertas Te hice Los gigas De ram Que te quedan disponibles Y yo dije Bueno Te quedan bastantes Depende de los juegos 2.8 Yo la verdad que Puedo abrir 10.000 aplicaciones Que el iPhone No se inmuta Ni ver Bueno Completé una misión No sé cuál Estamos cerca ya A medio mar Más o menos Pum, 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 pum Encima ahora Tenemos que ir otra vez Al castillo de Berna Para hablar con la Con una Eileen Eileen, eh Eileen la conozco Esa era la que La que estaba al principio Todavía no Pero jugamos Que bueno Lees las cosas Pero Eileen la conocemos Eileen Bueno Tum, turun, tutum Pum, puru, pum Pum, pum Pero si se hace aburrido Esto de navegar, eh No, no No, no No, no Ya casi llegamos, Davey Davey Ya casi llegamos, Davey Chau Chau Nos vemos Y la nana Y la nana La nana ¿Qué hay que hacer en la nana Con los huevos pascua? Vamos Acá Acá Bueno, esta es otra Creo Ah, otra Otra misión que dice Pregunta acerca del malado Habla con el libro del romance En la isla de la sabiduría El 1 Sigue a la voz del hada Por la isla El 3 No se puede tener montura acá Igual acá hay un montón de cosas Para picar, eh ¿Eh? Sí, acá Es como una isla De Farromeo De Farromeo de mierda Nivel de oficio Hay que seguir la voz del hada ¿Vos escuchás la voz del hada? Sí, pero Yo no escucho nada Otra cosa es que la encontré Bueno, escucho una musiquita No la voz del hada Y si prendemos fuego toda la isla Bueno A ver, ¿qué sale? Podrían haber hecho algo más fácil, ¿no? Acá no está Pero bueno ¿Dónde está la voz del albis? Acá no está A la izquierda Acá tiene que estar Esperemos ¿Y ese que es grande? ¿Y ese que es grande? ¿La zona de vos? Dice Sigue la voz del hada Por la isla Pero yo no escucho Ni mierda ¿Voy a escuchar algo? Pam, 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 pam Pam, pam, pam Me falta acá abajo, ¿no? Eh... No, la verdad que no No hay A ver, vamos a leer la misión Dice que hay que ir con cuidado Para no asustarla Uh, no me jodas ¿Y eso? ¿Cómo carajos? No sé ¿Se puede ir caminando o no? Vamos a tratar de ir con cuidado Acá está Parao voy, 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 voy La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la Espera que estaba cantando Y ahora Busca el hada de escondido Otra vez , acá está otra ¿cómo? sigue la voz de Lala a mí me dice busca la de escondida uy la puta madre ¿por qué no me da la misión correctamente esta mierda? tiene misión de grupo encima así que si la compraste uno y otra ok sigue la voz de Lala me dio mierdas moneda de ginea o de prosión ¿cuál querés? tengo un montón de mierda Lala 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 bueno pico un poquito de hierro busca a la de escondida te oigo en progreso no pasa nada doña hada una zona secreta y aislada al final vos con qué estás porque a mí no me da nada yo estoy diciendo que la voz de Lala por la isla ¿y la seguiste? acá 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 hada de escondida depositar a ver dice elegir esperarse moverse depositar el hada está tensa parece que la muestra interés no responde puta que quilombo no responde no responde uy la puta a ver qué misión de mierda depositar el guijarro te acuerdas de mí no responde es un regalo reconforta reconforta al lado escondido bueno el hada se sonroje y huye completo list uy qué mierda que son estas misiones como las odio con toda mi alma y ahora dice reconforma sí reconforta al hada escondida a ver dónde carajo está ahora ¿la encontraste? no ok que encima si no estás muy cerca no te empiezas a cantar qué pobre la 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 si había misiones que podíamos hacer y el equipo y bueno nosotros que íbamos a ver que iba a ser una estúpida que va volando por todo lado y no quiere hacer nada y que la tiene que buscar que fuck la 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 a ver hada me cago en usted pelada se fue a la mierda acá no está la 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 acá no está para mí que se tomó el bus que se fue a Francia se está tomando un moscacho ahí a ver acá abajo no voy a dejar a pesar de este pedacito porque si no después me voy a querer cortar la buena no la 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 debe estar en el primer lugar que la buscamos ahí me pareció escucharla te juro me pareció escucharla acá ah no no que está hablando ya está loco ya me pareció te juro me pareció escucharla puta madre donde se metió nena cantame que si hace fuck como odio este juego si me pone la musiquita como la que canta la tipa de fondo si yo no la encuentro ¿vos la encontraste David? no está interesante hada escondida acá acá la encontré no te me acerques es que no cantaba esta vez todo irá bien es que me pongo nerviosa cuando me miran la escucho dándole la espalda que gracioso eres podrías me ayudarías claro lo que quieras mentira uuuh no no era eso vamos de vuelta no te me acerques voz del voz todo irá bien es que me pongo nerviosa cuando me miran escucharlo dándole la espalda que gracioso eres podrías me ayudarías te escucho esta isla antes era tranquila y cómoda pero hace un tiempo que llegaron aventureros todos los días y me pregunto si es culpa mía necesito encontrar un lugar donde ocultarme conoces algún sitio tranquilo en donde pueda esconderme buscaré alguno de verdad harás eso por mi puede que tarde un poco muchas gracias por tu sinceridad esperaré quiero que sea un sitio difícil de encontrar y donde puedo ir la voz del bosque no puedo salir como si nada si encuentro algún sitio te importaría comprobar como es durante el día y por la noche si es tranquilo cómodo y bonito ya sé que pido demasiado uy acá está complicado tranquilo no te preocupes estoy acostumbrado a las aventuras ya veo las aventuras son maravillosas vale confío en ti oh bueno y ahora que te pide interpreta un cooperativo melodía mágica a la mierda y recolecta las voces del bosque en la zona secreta eso me parece que es un poquito difícil la vi un cooperativo melodía mágica a ver dicen que la isla nana vi una ok hay que buscar una zona que le guste a la nana de mierda digo a la pequeña hada yo creo que esta zona está bárbara loco acá nadie te va a romper la pelota nana y como sabemos cuál es la zona me pregunto melodía mágica a ver vamos a ir a las melodías eso era en partitura melodía del corazón será reproducir o me dieron una melodía nueva posee el poder de conmover corazones ¿cómo? melodía nueva no es así que debe ser esa ¿no? porque no tengo otra loco vamos a ponerla en el 7 voz del bosque 0 de 30 0 de 3 0 de 3 si menos mal estoy tocando la fucking canción en todo lado y esto no hace nada a ver acá por esta esquinita qué dolor de huevo esta misión David ¿no te querés fijar ahí en internet? a ver cómo va dale va a ser mucho más fácil si bastante aparte ni siquiera sabemos si es la canción que es la que tenemos que tocar o sea fuck no pasa nada doña dada dada doña dada como doña dada doña dada voy acá a ver vamos a tocar acá me parece que es acá acabo de tener mi mueto del bosque tenemos que hacerlo en dueto encima dice pasa el arca opa 720 me puso algo no sé qué mierda es eso a ver 0-3 a ver eso guía guía toquemos acá la canción mientras parece que la medida del corazón no es no estaría como perdón 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 mira viste si abrís el mapa si a la derecha viste donde está el si no pasa nada doña adada entrada secreta tiempo restante hasta que empiece 40 minutos hay que esperar ahí hasta que se abra no estoy acá al lado hay un portal pero supuestamente el video hay que abrir un portal pero se abre en 40 minutos no me digas que vamos a tener que esperar 40 minutos y vamos a la verga volvamos cuando esté abierto pero que o sea si abre el portal y se mete en el portal ¿qué hace? ¿qué hace? canción de resonancia no sé si tengo la canción te compra ¿cómo? se compra espera boludo no puede ser tan difícil en una puta misión recompensa del tomo resonancia zona de intercambio peito hay que ir hasta peito bueno dejemos esta misión sigamos con otra ¿te parece? una verga la misión del orto dejámosla para después con más tiempito muy bonita la canción muy bonita la hada hada metete un palo digo vámonos hermosa la misión hermosa ahora ¿no tenés algún algún tutorial que te diga cómo seguir para encontrar la próxima arca? pregunto para saber qué misión hacer pregúntale después de salir de la nieve ¿a dónde mierda voy a poner? porque tengo 500 millones de misiones y no quiero dejar el juego como todo lo demás que dejar en el juego tirado entonces más vale que nos diga para dónde ir mi barco se está rompiendo también te lo digo ¿cómo sé en dónde lo reparan? voy a reparar el barco mientras a puerto dobleaje puerto dobleaje si quiere venir puerto el más cercano ese creo lo tenemos desbloqueado para reparar ¿no? creo que sí entonces vamos para allá que paciencia que tener que tener para este juego del orto mares abiertos más de hiena no hay nadie jugando estamos nosotros ¿cuánto dinero tenés en moneda de plata? moneda de plata ¿no? tengo 2.600.000 yo tengo 3.482.000 ¿y la de oro? ¿cómo de oro? claro si vos vas ahí arriba podés ver todas las que tenés o sea tenés plata oro plumas y cristales verdes oro 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 ¿las moneda de pirata? debe ser no sé tienen un oro ahí los depósitos se registran la fecha de compra el estado de la restricción ah mira no sé ni cuando recibié ese dinero ¿por qué tan poca gente juega a este juego? porque no tenés una guía normal y corriente puerto del oleaje acá llegué vamos a reparar preparar barco confirmamos 600 monedas que rata que son estos tipos ¿a dónde vamos davis? busque busque yo creo que deberíamos ir como para el puerto de punica ¿no? la senda del malecón ¿qué te parece si vamos ahí loco? lo que estoy buscando conseguimos la próxima arca quinta a ver a ver ¿qué hay que hacer? esperá ¿nosotros cuántas arcas tenemos? cuatro ¿seguro? a ver ¿misiones? yo sí en busca del arca cuatro de siete sí misiones del mundo pero yo pero las misiones del mundo te tienen que aparecer en celeste ¿no? sí y yo no tengo ninguna celeste yo tampoco las misiones del mundo y si vos por ejemplo entras acá y venís a tripuerto ¿hay alguna misión del mundo acá adentro? ¿qué es? una rata el que hizo este que no te explica nada o capaz que sí pero hay tanta mierda en el juego que no que te perdés bueno monasterio acá no hay misiones del mundo loco acá hay una misión mirá en bosque de bildrin hay una misión secundaria que no prisioneros de la mina y obeliscos sospechosos de sospechos biblioteca de temia ¿qué hay acá? mierdas puras mierdas asalto del abismo oh qué miedo entrada al palacio la llanura diorca granja de calabazas aldeas tixa ahí se me pasó ahí se me pasó un tripuerto ahí qué pelotú dominio de bolia puerto del aldeaje yo no veo nada loco ¿vos viste algo davis? desafío desafío mococo vamos a ver cuál es el próximo desafío mococo que me falta y sería berna del norte podríamos ir a berna del norte ¿no? ¿cuál es berna del norte? berna del sur berna del norte ¿querés ir ahí? sí, yo tengo todo ¿tenés la de berna del norte? ¿misión? no, no el mococo dice tomo aventurero berna del norte me dan 10.000 de recompensa sí, pero ¿qué te dice? nada te dice tomo del aventurero berna del norte y se completa el 20% del tomo del aventurero de berna del norte y obtén recompensa esa es como la próxima misión que tengo en guía básica habilidades y oficios tengo todo hecho menos uno que dice la guía de fortaleza en mejora de equipo tengo asalte de guardian de un reel tengo algunos todavía ¿qué número de misiones? ¿cuál? la que me está diciendo berna del ah, esa ya la tengo rumbo a la isla glaciar eso no lo hice a ver recoge hojas del árbol del mundo sí rumbo a la isla glaciar y completa la misión de la historia pero esto ya lo hice ¿no? ver ubicación ah, no me falta acá indagación en el iceberg voy acá vamos a ver qué hay ahí mientras usted busca qué hacer David navega hasta los mares glaciar esa creo que es la misión David vamos vamos sígame David que no lo voy a defraudar mientras buscamos algo más pone para ir ahí arriba arriba de todo queda losa 6 arca de 7 no necesitamos la quinta ¿no? venía el mar glaciar mientras David dejalo andando ¿dónde? arriba en mar del alba mar del alba sí, la misión se llama indagación en el iceberg misión de grupo navega hasta los mares glaciares es que es mucho recorrido y me lo tengo como misión pero seguí buscando a ver si encontrás a ver cómo cómo podemos retomar las misiones yo la verdad que como lo hice hace tantos meses no me acuerdo nada capaz que en algún momento alguno nos dijo mirá tenés que ir por acá pero como no he leído nada está jodido oye está jodido bueno tenemos un largo camino muchachos pero creo que nos va a ir bien acá tenemos una otra misión creo ah en Isla de Girasol ¿qué nos faltó en Isla de Girasol? ¿loco? en Isla de Girasol ¿qué nos faltó? el amor de mi vida ¿qué dice? habla con Munker ¿es en la isla de Girasol? nada pasamos por ahí ¿querés parar ahí y vemos eso? ¿dónde? ¿cómo? ¿dónde? 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 uy espera que no sé cómo quitar los cancelar ruta ok en Isla de Girasol pasamos por Isla de Girasol después nos vamos para el de arriba así hacemos la misión de paz no encontré nada no pasa nada alguna de todas estas misiones que tenemos alguna no debe dar la solución el barcote parece chiquito pero una vez que bajamos ahí mira distribución semanal de heliotropos de gremio bueno esta es la la isla esta no creo que sí si Girasol le cambiaron el gusto a los ositos la parte más aburrida hicimos directo bueno ¿qué tengo que hacer? habla con Munker habla con Alphonse pensé que plan que esta misión ya la habíamos terminado no porque a veces son misiones que se dividen en cinco partes me dio carta abrimos todas azul y verde una cagada bueno encontré un video bueno un directo mejor dicho que dice buscando el quinto arca y la encontró así se va a llamar mi video y este tiene la misión que busca creo que es la senda arenosa ya tenemos nosotros está justo en la parte izquierda de la parte helada espérame espérame ¿la senda arenosa? ajá es la parte de arena imagino pero yo no tengo una de ellas en la senda arenosa yo tampoco eso chistoso no te estoy diciendo lo que está en el video no 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 ok pero pensé que me habías dicho que si la tenía seguramente se activa haciendo alguna de estas misiones que tenemos de mierda va a ser misiones ya acá no tengo más nada llegamos al norte para mí que tenemos que hacer eso a mierda del norte pregunta por camellia que estoy comiendo mogul 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 a ver para el norte y yo vengo vale un lindo viaje nos toca no sé si llegamos vivos con el barco la verdad es mucho esperemos esperemos que sí no pasa nada para así es un poquito lejos un toquecito lejos cataratas esto nunca lo vimos no habilidad de oficio de oficio ni siquiera tiene para dejar el barco no tengo ni idea que cosa por lo que vi en el video donde va para la misión principal si es donde es acá a la derecha donde es la ruta área pero no hay lugar para viste que no hay nada para estacionar o sea no tenemos ningún puerto hay una ruta hay un puerto ahí como que no así no no lo veo perdón perdón no lo veo no se me no ¿dónde está uno? ah acá en ruta árida ok ok puerto construido en el desierto frente al mar pero ahí no tengo ninguna misión ¿vos sí? ah hay una misión cuando entras hay una misión cuando entras en Basiloco ¿querés ir ahí directo o qué? ah sigamos sigamos arriba a ver qué capaz que hay que aceptar alguna misión no lo sé no lo sé pero después de hacer esta que está la ruta en el orto sí pero quiero hacerla quiero hacerla ¿cuánto? la cagada es llega bien el barco ¿no? yo creo que sí uh yo ni lo reparé llega yo no creo que llegue ¿hasta arriba? o sea llegar acá arriba sí pero llegar hasta allá abajo no ¿y se puede hacer algo de teletransporte reparar o algo? no eh entonces si agarrás esas las mierditas que están cosas a veces te lo repara el barco ¿no? no ¿cómo no? sí si hay algunas que te reparan el barco y si no tenés lanzar al a ver por ejemplo si yo agarro esto no no te repara el barco lanzar arpón rescate rescate de tesoros ¿y si hacer el rescate de tesoro? no 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 sé qué decirte o sea yo llego creo que llego porque sí no gasté nada gasté poco ya vamos a ver vamos a ver qué pasa si se te rompe el barco y aparecerás en un poder no creo que sea muy difícil el juego este te regala todo ¿qué quiere usted señor? ¿un nuevo barco? tome señor mareas de bajas temperaturas gasto medidor de peligro se llena antes de mares de bajas temperaturas ten cuidado ¿y qué creía? vamos a apurarnos acá tenemos esto vamos a estacionar acá y vemos ¿no? 75 de 75 quita en los glaceres más extremos es posible avistar criaturas pequeñas ¿eh? no tiene sentido eso es lo que me está diciendo señor vamos a hacer las misiones después no importa si el barco queda destrozado empezaremos allá que se rompe el barco la perca si un piano tiene el loco acá el viejo está reflexionando completo misión completada con el viejo uy con un oso oso polar ¿eres su amiga? parece que Samly está dolorida le vamos a curarla ¿no? ¿no estamos? no no estamos juntos si la estamos juntos aplausos aplausos ¿pero por qué estás haciendo otra misión? estoy haciendo la misma misión habla pregunta por Camilo Castillo llama la atención con aplausos seguro porque a mí no me dijo cocó 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 ¿eh? bailar para ser amigo de los pingüinos ¿cómo vela? ¿eso lo hiciste vos? si es que usted va muy rápido señor yo toco shift y hey listo ya está ¿para qué me voy a comer la charla? es que no viste lo que decía que si tenía hambre había perdido la madre ¿vos qué elegiste? no yo hago eso y me salta todo directamente no me hace elegir nada sí de comida la cría del pingüino vale la comida hijo de un ahora ¿queo queo? examina los anónimos que han reunido los pingüinos ¿cómo? ¿cómo me hace perder tiempo este jueguito? nada ¿dónde grafón me hace ir? mira ¿dónde te hace ir? ya todavía sigo buscando en los salmones ¿te hace ir a la isla futurista vuelve con agradecido ¿en serio? ¿la isla futurista? ¿hola? qué vida hice bueno vamos a ver si bueno a ver qué puerto tengo más o menos cerquita ahí me estoy yendo en famoso tururo 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 en Puerto Cerca no tengo ninguno solo el de la de la ruta ahí Habla con el administrador Bastian, ¿eso lo tenemos? ¿Y cómo llegamos acá? No sé, yo voy a buscar un puerto cercano Y después me fijo en todo ¿Y llegás? ¿Al puerto o no? Esto... Los orígenes de Stern ¿Y dónde podemos ver que me ves? Stern Ahí tenemos una misión en Stern ¿Dónde queda Stern? Me pregunto yo ¿Vos te sabés los nombres de todo? No Ah, la isla de los Stern Acá está, los orígenes de Stern Ah, ahí queda Ah, mirá, ya tenemos la misión principal acá en la parte de... Del Mar del Norte de Aterín O sea, ahí es donde querías ir vos, David ¿Escuchaste? Se llama Preludio Silencioso Misión de Grupo Stern Habla con el administrador Bastian Esa es la misión principal Sí Ya la encontramos, David Ya la encontramos Ya somos los ganadores Vamos, vamos Te espero ahí Te espero ahí, te espero ahí Igual te digo Igual te digo que yo llego Pero llego, gente Ya voy por la mitad de El barco medio Ah, ahí que ir a Ahí que ir a la Ruta Aria Justamente Sí, sí, sí Esa es la que te decía ¿Qué puntería? Todavía estoy compartiendo en Discord Soy un... Huevón Para una buena persona Para la Nadie La Nadie está muy contenta Porque le estoy compartiendo a la Nadie Hoy tratamos Antes de hacer el directo De mejorar Lo que es el sitio de Skyland Y todo el lío que teníamos Con el transporte Y demás Lo hemos mejorado Pero igual Sí es muy lento el tráfico Así que Vamos a esperar A que salga una actualización Del juego Y le vamos a dar de vuelta No queda otra ¿Llegaste vivo? David A mí una vez se me rompió el barco Creo Pero creo que te tiran de vuelta En el puerto de Verna Uno de esos Esterno O... Le... 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 Le Turania ¿Cómo era? Lo Turania Lo Turania Lo Turania Es Sander Por ahí te tiraban Ay Dios mío Dios mío ¿Cómo puede ser esto posible? Estamos llegando Estamos llegando La flojera La flojera que te da este juego Sí Cuando no tenés nada que matar Hubo video de este juego Dice Entra en modo ataque Para entrar al puerto Y administrar tu Atraque Yo dije Mierda Hay que atacar el puerto A ver Atracar Atacamos Atacamos No hay problema A ver A donde hay que ir A donde hay que ir Muéstrame señor Muéstrame Porque esto es de no Come Eno Come Tú No quiero agarrar los tripuertos Pero creo que estos tripuertos Ya los tengo Ya habíamos ido A esta regional Y da loco Acá hicimos misiones Sí Es que esta es la parte futurista Esta la hicimos Esta la hicimos Acá hay una de buscas trabajo A ver que dice Resolviste con tanto aplomo El caso de las bombas Yo no me acuerdo Yo creo que sí Pero no sé Derrota a los contrabondistas ¿Dónde queda eso? Sí, ya la hice Bueno, mientras venía hasta acá La voy a hacer Ahí te dejo Hasta que llegues Yo ya llegué Y estoy haciendo la misión ¿Cómo ya llegaste? Sí, yo te dije Tocó la misión Pero pensé que venías Con el barco ¿Dónde está la misión? Esperá, esperá Que voy para allá No, pensé que estaba Ibas a venir con el barco Que ibas a tardar Sí, yo vine Tiene un super barco El señor Voy para allá A ver ¿Qué me importa Que corra para allá? ¿Qué me importa? Vamos por acá A ver Mientras Esa Está ahí Puta No se ve nada ¿Cómo llego ahí? El regulador Hola ¿Hola? Agarramos esta misión Que no la tenía ¿Qué hay que hacer acá? Dice Alentar Alentamos ¡Woohoo! La escapada Anda Está acá Ok Hablamos con este Todos saben que El parlamento Está corrupto La de la del norte Va Fue Y acá También contaré contigo Inspector Yo te espero acá Adelante la misión Espera que no sé Que tengo diemisión Acá No tengo Gracias Alentamos Esto creo que ya lo he hecho Yo Gracias Ah pero ¿Qué estás haciendo? A mí no me piden Ni alentar Ni aplaudir Ni bailar Ni nada Pregunta de nuevo Al administrador Sobre Batista Animar Fijate Cuando Hablés con el Bastien ese Cuando te aparezca el chat Abajo a la izquierda Te van a aparecer Una lista de emisiones Que De ahí elegís Abajo a la izquierda En el chat No Cuando hablás Con él Acá ya no me quedó Nada Ya hice todo Y ahora Dice Hala Con el tecnológico En funciones ¿Ese? Ese ¿Dónde está ese? Dale mal culo Esto es que lo me siento Lo me siento Tienes un tricuado Y dispuete a seguir Justo a la otra Punta contraria Eso Que bueno Que porno Que porno Bueno es mal Yo tengo todos los tricuados Puta ¿No era acá? ¿O si era acá? No sé No sé No sé Anda Soy el famoso inspector Y ahora ¿Dónde hay que ir? Con Filip ¿Dónde queda Filip? Acá En la otra Pero están los tripuertos Pum Pum Ok Vamos Y acá hay varias cositas Hay dos misiones acá A ver A ver Si Quiero investigar Matías Matías Si El Matu Hola Matu Terminaron su vacaciones Ahí tengo una visión Acá Espera A ver Si Que te hice ir a Peito Hay 30 millones en este mapa O sea No en este En todo el mapa entero Le metieron misiones Por toda la Ahora tenemos que ir A Julia Aca Vamos Vamos A Julia A Julia Nebelhorn No leí como Le llamaba Al lugar Loco Ojalá Se diera un poco Más de tiempo Si ya que estamos A Cállese la boca ¿Cuánto tiempo? Yo me acuerdo Estuve por acá Hace un tiempo Y ahora Hace un tiempo Investiga Allá arriba Vamos Tripuerto No lo tengo Ahí lo tenes Mueren de un golpe A la mierda No me vengas A joder A ver ¿Qué hay que Investigar acá? Si la temperatura Es más alta De lo normal Completo Y ahora Hay que ir Para allá Tu casa Acá Hay que investigar El agua Ok Y ahora Investiga Estas mierdas Listo Y ahora Dice Sigue la presencia Sospechosa Tu casa Sigue la presencia Sospechosa ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la presencia Sospechosa? F5 ¿F5? 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 ¿Cómo sabés que pasa? No Yo estoy cambiando Ah Dice Usa el detector De flujo mágico A ver Estaría bueno Que te indique Alguna mierda Esto ¿No? Flujo mágico Activado Activado No entiendo Acá arriba ¿Será? Experiencia Más 3 No No entiendo Debi Ahora vamos a leer La misión Dice Voy a reunirme Con Matías Blablabla Un olfato Excelente Para las noticias En progreso No No te suba Acá 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 está ¿Qué cosa? La estoy yo Tíralo ahí La estoy yo Uy Qué boludo Esperá Ahí está Ahí está Usa el detector Continúa Ah No Qué dolor Wee Lo tiro acá A ver Quien lo encuentra Primero Va No Tíralo ahí Cá Tíralo ahí No Nú ¿Encontraste algo, loco? Chuy Chuy O sea, tiene que ser justito en el punto ¡Qué hincha, pelota! ¿Quién hizo esta mierda de misión? Encima los bichos te rompen los huevos soberanamente A ver, la lógica diría que lo tiremos acá Pero no Pero no, no, no La lógica diría acá No La lógica diría por acá No No La lógica diría por ¡Voy, David! Dios mío Quedo lo de huevo ¿Acá? Ahí está La lógica diría Matemos a todos ¿Cómo? ¿Y acá también? Tiene que estar más a la izquierda ¿No? ¿Cómo por acá? ¡Acá! ¡Acá, David! ¿Qué tengo que hacer acá? Interrobar Vamos a interrobar Dice Habla con el empleado sospechoso Es que teniendo Con razón lo matamos Sí Yo cuando digo 1200 de centímetro Dice Laboratorio Habla con la directoria Pero me cago en todo Bicho de lor A ver ¿Dónde queda esto? Acá Vamos Se está comiendo Un cocodrío Sí, lo vi Te come los pies Ok, ahora ¿Tienes alguna pista? Ok, ahora ¿Y ahora qué? Uh, la puta madre La del culo del mundo A la vuelta Todo queda lejos, eh El verdantier Correperido David ¿Quién lo sabrá, David? El verdantier David El verdantier Vaya a saber usted Hola Estoy investigando Ajá Facilísimo Pa ¿Dónde queda? Ahí ¿Cómo llego ahí? Eh Supuestamente Por unas fucking escaleras Que se bajan Desde Vaya a saber Dio A ver No está muy claro No está muy claro Desde el medio Mira, data el medio De esa zona Abajo hay una escalera Como Yo te sigo Papo Que no tengo La puta idea Sí, va A brisa Ah Ojo de Ojo de Sectrum ¿No? Esa A ver Voy para allá Ah, hay uno acá Mira, boludo Uno caminando Increíble Por fin nos encontramos Uno jugando Ok, vamos al ojo De Sectrum ¿Vos ya fuiste ahí? ¿Ya llegaste ahí? No Ah, dije a la mierda Es que usted va muy rápido Por eso pregunta Hola A ver ¿Ves acá? No, no es acá, loco Es para el otro lado La escalera Me parece Tenemos que ir A un No El ojo de Sectrum No Me mentiste descaradamente Hay que ir A otra escalera Acá Acá a la derecha ¿Dónde está el logo del perro? ¿Dónde está el logo del perro? Sí No veo una escalera A la derecha abajo A la derecha Ah, ya lo vi Sí Vamos ahí A ver si es ese Sí Ah, como lo sabe usted, señor Y poner puntero encima, señor Voy para allá Me hiciste ir a otro lugar Qué feo, ¿eh? 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 Qué ciudad feo Y así Y así pasa el lico ¿Qué te dijo esto? ¿Derechos de qué? ¿A dónde hay que ir? Ponte un regulador Espera que no sé a dónde hay que ir ¿A dónde hay que ir? ¿David? F5 Ahí me pongo el uniforme Ahí me pongo el uniforme Uh, mirá, mirá, mirá El mío es mejor, ¿eh? El mío es mejor, ¿eh? El mío es mejor, ¿eh? Derecha de control ¿Y ahora? ¿Cómo mete un poquito y te mete acá? ¿Cómo mete un poquito y te mete acá? ¡Ah! ¡Ah! Estoy yendo, estoy yendo Dice Usa el uniforme Bolsa de mis... Usa el uniforme Cuando ve Busca la pista En la antesala Detrás de la trascendencia ¿Buscaste la pista, vos? Estoy yendo Y queda el aroma del culo ¿Cómo? Bienvenido Está cerquita Trabajar, trabajar Espera que a mí me falta algo ¿Y ahora? ¿A dónde hay que ir? Hay que salir de acá Hay que salir Por la puerta Vámonos Por la puerta Pero no era por ahí Dice la misión Que por acá ¿En serio? Me hiciera abrir el mapa Es que el mapa Me aparece lo de afuera ¿A vos te aparece el mapa De acá adentro o no? Es que yo toco el tab No el Ok Y ahora ¿Qué hay que hacer? Enseña el cuaderno A Bastian ¿Quién es Bastian? Allá arriba Me cago que manera de poner mierdas misiones chongas yo ya no se te juro para mi son todas misiones para mi de mierda ninguna principal van son retorcidos pero ya habiamos hablado no? si tenemos que hablar de nuevo otra vez pero me habias hablado de lo que queria hablarme antes que tipo que se aprovechan las trinosense cual era matia? aca adentro? dirigete al mar de yen uy la puta vamos como era para zarpar? m listo para zarpar? confirmamos reparaste el barco? si si eso hay que preguntar hay que preguntar puede no reparar halloween pero ya pasamos halloween loco zarpar comprobemos la temperatura y la calidad del agua en las inmediaciones antes de ir a la zona glacial quiero examinar quiero examinar la consciencia hay que ir a comprobar temperatura vamos vamos a probar temperatura a un mar enfermizo al mar enfermizo papá no te vayas a enfermar ahi eh? a ver ya estoy enfermo si eeeh y ahora que te paso de nada ah? uy el mate me olvide el puto mate mejor he tomado un mate no? no no se arrepiento fueled si con razón me quedo sin cerro prepara uno para el otro mar perfel perfel muy bien acá, a ver, que hay que hacer acá va se pueden desbloquear puedes atracar durante 20 minutos al activarse no, no, no no quiero ahí no ahí no señor es que me cobraba moneda de oro esta mierda Me cobraba moneda de oro la mierda, vamos a comprobar esto pa, a ver la temperatura del agua, está hermosa pa, vamos a seguir por adelante, de Punica, que buena pregunta, desde cuando es un mar tropical, cuando, cuando, comprobamos, que puta, y ahora, vamos, porque no va solo, esperame, no, es que me puso marcas de no se que mierda, voy pa allá, capaz que no hiciste alguna misión que te da la armadura esa que tengo, no, no se, ya fue, o capaz que está en una caja de regalos, puede pasar eso, seguramente te pedí a llegar al nivel 50 para abrir la caja de regalos, eso o algo así, algo así me acuerdo, ¿Te quedaste parado, loco? Es que abrir los inventarios, el producto, estoy grabando toda la vera. Ya casi llegamos, Davy, de acá es donde habíamos ido con la osa, ¿no? Osa la osa, osa, osa la osa, osa la osa, ¿Puedes creer que en el teléfono este nuevo que tengo, no anda el diablo inmortal? ¿Por qué? No es compatible, ¿y ves cómo? ¿Cómo? Qué raro, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí. Dije, no me la canté, ¿qué teléfono? Tsss. Tío, bueno. Completo. ¿Por qué no estamos juntos en esta isla diabólica? Porque está una principal, capaz. Ah, no, no estamos tan mal, ¿no? Ah, hay que seguir hablando con este. Habla con Matías, eh. Ah, con Matías también. ¿Y este dónde está? Gracias. De verdad hay un peligroso. Hay que tomar un barquito. El barquito, papá, el barquito. Un, bueno, un glaciar barco. El barquito glaciar. Súbete al iceberg. Si no, se mueve también. Muévete, hijo de un ara. Ahí va. Anda con lentitud del mío. Permítame. Tuve que llegar hasta ahí abajo para que se mueva. ¿Y acá hay que hacer? ¿Me oyes? Sí. Yo también voy para allá. Ok. No me di cuenta cuando estaba entrevistando al viejo. Ah, qué viejo. El del tiempo le hiela uno los huesos. El del teatro. Ah. Una tumba. Sacame una foto de la tumba. Qué ching. Oh, oso contra oso. No, no se lo digas si se muere. ¿Y ahora? A ver. Vamos, sí, para adelante. ¿Para arriba? Sí. Sí, vamos. Pum, purum, pum, pum. Pum, purum, pum, pum. Qué misióncita esta, ¿eh? Bueno, pero hay varias cositas que pasan que me hace pensar que vamos por el buen camino. Y la primera es que estamos solos, uno cada uno. Así que eso es bueno. Podría ser la razón. ¿Y acá qué hay que hacer? Derrota a los alimentarios de la ciudad. Ah, no te preocupes. Dame un segundito. Listo. Yo no puedo decir lo mismo, pero... Casi. Un golpecito. Una oferta. Una tragedia, por supuesto. Y ahora... Ve hasta la zona contaminada. ¿Y cuál es la zona contaminada? Ah, la de abajo. Pam, pa-dam, pa-dam. Pam, pa-dam. Ueh, hola, pingüino. ¡Eh! Se tiró conmigo. Se tiró conmigo el pingüino. ¡Vamos! Empiezan a caer más pingüinos. No sé si es por acá, por allá. No, tenés que subir, eh. ¡Oh! No me la conté. Ah, que volví a subir para los pingüinos. Yo también subí. No me la conté. Yo había subido pa' tirarme de vuelta con los pingüinos. Uh, acá hay pingüinos muertos. Ya te veo. Por suerte lo veo vivo. A ver, a ver. ¿Dónde están los pingüinos muertos? Están muertos porque hay barriles tóxicos en el agua. Ah, ahí lo veo. Están durmiendo. No te mueres. Sí. Era por un decir nomás. No es que esté muerto. Y ahora hay que ir para acá. Es que saltaron mucho de la rampita esa y ya. Se va a pasar en medio de dormir. Ajá. Yo creo que... Tenía un sueño en lugar para dormir los pingüinos. Así duerme los pingüinos. Tirado como muerto. Ajá. 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 Que venga el jefe. Le vamos a dar. A ver. A ver. Cuánto golpe me dura jefe. A ver. El primero. A la mierda que un golpe me dura jefe. A ver. A ver. El primero. A la mierda que un golpe me dura jefe. A ver. A ver. Tan 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 lo comproba cómo estás a mí para ver comprueba cómo estás a mí para rebosa para ti ah qué boludo se murió esa mierda se sentó al toque en un segundo dijo no está bien no me sacrifique ya no vamos a hablar con el administrador y este dónde está el culo del mundo no me la conté y cómo llevo acá esto era la ciudad de mierda no vamos al barquito nuevamente pero ya le reviste a mí creo que era la ciudad de cómo se si es la ciudad es como lo sé cómo lo sé los orígenes de stern y eso dónde queda pero eso los orígenes ya lo vi ya lo vi ya lo vi qué huevo como si es verdad cómo te acordás es verdad es verdad pobre Sam pobre Sam y cómo se murió el osito y se levantó en un segundo y hizo no me sacrifiquen y esta misión es la más larga del mundo y ahora se encuentra el arca tirada ahí re trucho el juego oh encontré el arca acá tirada qué suerte la mi ahí tenés la misión por algo la gente no juega esto por algo dijo no este jueguito y con la misión de lado esa hasta yo no jugaría la de lado pero puede ser una misión secundaria que ven si la querés hacer la 6 y nada querés hacer nada pero deberían ponerte la misión principal bien no como diciendo esta es la principal no temas de esto ahora si querés hacer una secundaria tú 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 qué lejos que queda esto más nooo chica póngame los barriles ahí en la misma ruta no sean ratas no me hagas a mover se mueve a los de lado yo ni me muevo yo lo doy al espacio nomás y cuando se cargue ahí cuando se carga se carga ya está si qué tal sí llegamos smith y master tripuerto ¿dónde era el lugar? por supuesto la ciudad principal ah la ciudad principal y puerto esther distrito principal No lo sé Seguimos con estos huevones Hola No sé Si vos no sabes Entiendo ¿Cómo llego acá? Está todo el portal Castillo Verna No manche Vamos al Castillo Verna ¿Cómo el Castillo Verna? Castillo Verna ¿Cómo? ¿No ves eso? Ahí me mandó el Castillo Verna, loco Y... Ahí está el editor jefe Filian Caimán No, a mí no Después de que hablas con el pibe Tenés que hablar con la mina A ver Entonces me engañaron Vos refijate que otra cosa Esperame No tenía ninguna misión ahí A ver Capaz no se me marcó No, es que capaz no se me marca Esperaba que estoy en el culo del mundo Agarra el tripuerto principal Para... A ver, tengo un nuevo viaje Misión de grupo Habla con Nealin del Castillo Verna Me dice Es la única misión que tengo ahí arriba Después tengo Visita al corredero que hay cerca de Pichia Ese te queda en el lado del culo Abro el mapa Viste que arriba dice Stern No, no, no ese mapa El mapa de los... Los orígenes de Stern Distrito Municipal Pero esa es una misión secundaria Pero no es la misma Distrito Principal Voy pa' allá Esa es la que hice yo La que asenté yo Voy pa' allá Pero hay otra misión buena Bueno, después lo voy Sí, después hay otra Que un nuevo viaje Que es ir al Castillo Verna Es que esa me imagino Es la principal, ¿no? Agarraste una secundaria Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Es que estas misiones son aburridísimas Te hacen ir de un lado al otro Am Rod entretenidas Que decía Ah No, no viste que contento estaba yo haciendo la de lado Ah Artícula Encima los mismos tipos Vuelve con lo financiero a Sasha Otra vez con la minita ahí arriba Ah, espérate que tengo que hacer Por acá ¿Qué tengo que hacer? Está de la izquierda Un reportaje No, manche Pero primero te dice que no La segunda tiene que hacerlo con más fuerza Y la tercera ya Quinta huevo Encima el tipo te lo vas a hacer a propósito Tres veces Hola La tercera Ahora Después de hablar con Aminito Tenés que hablar con el pibe Esperá que ahora Intento usarla con toda mi fuerza Y tardo 10 veces más Fá, ¿cuánto tarda esto? A ver Recompensa Pará, pará, pará Y me da Pará Pero no me adelanté las cosas La gente lo va a ver en un ratito Que lo hice en la misma misión Pero, pará Leé el artículo especial Me dice a mí Ah, tengo que tocar F5 Gracias Vuelve con la financiera Vuelve con la financiera Shasha Vamos pa' allá Pa' Shasha Pa' Shasha Pa' Shasha ¿Cómo se puede ser tan cruel? Te va weepa Tu du 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 understanding Dios mío ¿Cómo puede ser esto posible? Y se va el date Hola Okeh, acá hay que hacer algo No, listo Vámonos a la merda A ver No lo has condено es que yo acá tengo 30 misiones y me pongo a hacer las 30 misiones ahí cuando terminamos a ver tengo noticias viejas no lo sepa no lo se ay dios ok vamonos de aca habla con la ofensa de salla de vuelta no me jodan llama te gusta hablemos con salla a ver que dice el señor salla no lo se como se puede ser tan cruel el que hizo el juego es cruel para hacer esta mision reguladores reguladores ah no era aca y donde se fue salla ahora me cago en todo me hizo venir aca el pedo yo también estuve ahí así que no te preocupé y no me dijiste nada que mala persona que son que mala persona yo no te voy a decir nada es una mala persona si no tengo idea como se puede ser tan cruel es una mala persona que se puede ser tan cruel y no te preocupes 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 preparadísimo la última misión ¿dónde queda? F5 ¿y dónde queda? a la verga ¿y esto no tengo el tricuado? a ver no, no, míralo ahí lo tenés ay Dios mío ahí lo tenés es que ya se terminó la misión y le empezó la otra de verga anda a saber dónde quedó la nueva que agarramos mare abierta eh verna quedaba acá lo bueno es que reparaste el barco ¿qué jueguito no? se llama ¿de celular? sí pero ¿pero el que vos me dijiste iba a salir? no ah luego no entró por ahí ah ok pero pone para eso es jugar al que estamos jugando o algo ¿para qué? para no poder hacer nada ¿por qué no puede hacer nada? siempre se puede hacer algo ¿por qué espera? que no que no tiene que agarrar los barquitos que paso que paso ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasa? No puedo hacer nada A ver, a ver ¡De la plechia! ¡Oh dios! ¿Qué tan lejos está verlo? Castillo de Verna Castillo de Verna Castillito de Verna Vamos que llegamos Dame despersonita Dame Pollo Dame pollo mordido ¿Qué juego te bajaste nuevo? ¿Cómo se llama? Smithing Master Smithing A ver si lo encuentro Master, acá está Smithing Master Casuales Dice Que hay una nave roja ¿Ven? Creo que sí Descargando Verna Verna, Verna, Verna Anuncia el recital de Horacio WTF, esa es una misión Smithing Master Smithing Master Únete al programa beta Vamos a ir Agri, permití list Z Z Tripuerto Castillo de Verna Castillo de Verna Plaza Harmonia Y tenemos que ir Y tenemos que ir acá Confirmar A mi me está cargando Con Apple por favor Continuar Con Apple Con Apple Con Apple Aviso Me vale ver Iniciar Preparando Preparando la forja Vamos Mientras tanto Hace la misióncita De Verna ¿Ya la hiciste? ¿En cuál? Ah, estás yendo a la reina vos No sé, acá tengo una misión Es la misión, ¿no? Sí, estoy haciendo la La que nos mandaron de externo Ah, no sé, acá tengo una misión de la reina Qué sé yo, hay mucha violeta Yo tengo una que dice Anuncio el recital de Horacio Pantalones Sí Sí, yo también tengo eso Anuncio el verco entendido Para, 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 para Cuando hayas terminado Partir del mar Cuando estás listo de partir Hay que partir al mar De no sé qué mierda Y Horacio ¿Dónde mierda queda Horacio? Ahí abajo Bueno, vamos Los tripuertos azules que hacían ¿Viajaban entre mares? No, eso serían como Cuando vos tocas Ese lo puedes poner como principal Y tenés que tocar un La canción del De regreso Y esa canción te manda el punto azul ¿Vale? No hay, no hay 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 Pum buru pum 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 ¿Por qué se bajó? Puta madre ¿Por qué se bajó? Se bajó de caballo para hablar con una boluda Y si, así tienen que hacer las 5 veces Nooo Si Qué misiones de mier... Con razón la gente no jugó nunca más de esta mierda O sea, que sean misiones no sé Matar A ver que sea, no sé Si es cierto, es cierto Ciertísimo Mañana juega River, ¿no? Y el domingo tenemos la... Prepara el recital de Horacio Invita al violinista Claro, el domingo el debate Uhhh, se vienen los días cargaditos, eh Mira y lo va a destrozar a más Le va a pegar hasta que no le salga más sangre Porque no le queda más sangre al cobre humo Mmmmm Que lo reviente, que lo haga mierda Ahora Tengo dos guías más Bueno... Una guía es de mejorar barco Bueno... Ya, tengo un barco mejorado entre Y lo otro es... Ábrete... Ábrete sésamo Aguas peligrosas Y dice, ve a la isla del glaciar Vamos... Listo para zarpar Confirma Encuentra tu puerto, visita el fondadero que hay cerca de la Plexia Ay, ay, ay ¿Vos ya estás en la isla? Si Zarpada Yo estoy yendo al barquito A la isla del glaciar Ah, todavía ¿Cómo que no? ¿No tenías la misión hace un rato? Si ¿Y qué pasó? Recién voy a salir Ahí en... Zarpar, ¿no? Si No, arreglé el barco, pero... Con la reina Con la reina ¡La yeina! ¿Quién alcanzó el nivel 15? ¿Quién alcanzó el nivel 15? ¿En el jueguito este del teléfono? ¿En el de Smithing? Ajá ¿O el de Comunist? Smithing Ah, no, no lo vi O sea, lo abrí nada más y no hice nada Forja tres artículos de equipo Bueno Equipar 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 Es que es medio raro este juego Equipar Vender Si Bastante raro Vender Dice, consigue 50 monedas o vender equipo Dale Equipar Vender Equipar Vender 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 Equipar Vender Vender Todo mal me fue Vender 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 Equipar No sé... Enrique, ¿eh? Como está este juego Equipar Equipar Vender Experiencia Vender 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 Equipar Equipar Vender Que mierda es esto, David Vender Equipar Equipar Vender Piedra Forja 5 artículos de equipo Pero... Cambia un poquito, loco Vender 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 Tengo que llegar a nivel 15 Dice, esto es una verga Equipar Vender Equipar No sé, será el mejor jueguito que hayas conseguido David Vender Y no, lo puedes caer Diablo Inmortal Es verdad Pero Diablo Inmortal no vamos a jugar Yo sí Fue... Pero ya lo jugamos hace mucho tiempo ese juego Equipar Vende Yo no bien juego, ¿no? ¿Otra vez? Con el mismo... Con el mismo... Personaje o con otra Creo que lo perde el personaje, así que... ¿Cómo va a perder el personaje? Vende Y pero, ¿y cómo lo vas a jugar si no te ando en... En... En celular? Equipar Si no puedo... Equipar Vende Ah... Vende Vende ¿Puedes jugar en el otro celu que va a tener pedido? Si Che, todavía no llegamos a la isla, me estás cargando No... No... Esto es el kit Vende Eventos, ¿sabes? Reclamar Derrota Batalla de gloria Desafío 5 de 5 No, no voy a jugar en una batalla si no se ni que mierda es este juego ¿Qué dice? Premio mayor Elige el artículo que desees Y que se yo que mierda es esto Esta quiero Sacar Tienda No hay nada Aspecto Nah, mira si me voy a ver todo eso Seguimos construyendo Equipar Vende Vende Seguimos andando con el barquito, no me jodan Vende A ver que misión Emprende la aventura ¿Y eso qué significa? ¿Dónde? Ah, aventura Oh... Uno de uno Participar Pan 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 Tres por tres Lito Uno de dos Participar Pan Pan Pam 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 Listo Participar Bueno, también nos llegamos No, también nos llega, ahí ya llega Pam, 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 pam Listo, muertos Ya, volvemos para atrás Agarramos esta mierda Supera 1-2-2 Tomamos la G acá Tocamos acá Equipar, vender Listo, ya, después lo sigue jugando Está muy bueno No es tan liderable mortal Así que jugamos a eso Es Horacio, ah, sí, mira, mira Es Horacio, oh, como la tiene Horacio Completo Completo, completo Alma de Isla Glacial Tengo el alma de Isla Glacial Y ahora F5 Encuentra tu puerto Ya está, listo, termino la misión, loco ¿Te debutó? ¿Te debutó? ¿O no te debutó? Mirá Hay una canción tranquila Compuesta en la isla De el placero de esta Vamos a aprender ¿Es esta? Ahí está Ya la aprendí ¿Esto qué es? Alma de Isla Glacial La prueba de que la isla te ha aceptado Este objeto se puede intercambiar por varias recompensas en Offer La isla solitaria Bueno, cuando estés triste Tocás la canción Sí Moral de esquirlas de armonía por 1 Vamos a sacar las 10 Confirmamos Tenemos Dos pociones de curación divina Una espada que es peor que la mía ¿Qué misiones te quedan? 10 millones Pero esperamos un cachito Dice Moral de ¿Cómo es la principal? Yo tengo la principal Que es la del arca ¿Encuentra el arca? Ah, chistoso Me dicen Encuentra tu propio pepador Visita El fondadero que hay cerca de Plexia Ahí tengo que ir Yo tengo esta ¿Esa la tenés? Después tengo la de Sí Y después irla Al lado del castillo de Luteranismo Vamos a esa porque queda en el barco Y yo le queda más o menos cerca Más o menos Más o menos Ahora entiendo Porque la gente dejó este juego de lado Vende Equipa 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 Vende Equipa Vende Y así tenés que ir mejorando tu equipo de mierda E ir a la aventura Y listo Termino el jueguito Sí Vende Vamos Vende A ver Equipar Vende A ver Vende A ver Vende Vende A ver Equipar Vende Equipar Me salieron unas azules Vende 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 Equipar Vende 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 A ver Nivel 4 de personaje ¿Cómo subí de nivel? Equipa Vende 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 Equipar Vende Vende ¿En qué nivel está? Ahí estoy ¿Cómo te das cuenta? Ahí debajo de tu personaje Te aparece una barra de nivel No, a mí no ¿En qué jueguito estamos hablando? En el teléfono No, no tengo una barra de nivel Abajo de mi personaje Ah, sí, nivel 4 estoy ¿En qué nivel está? Es que usted equipa muy rápido Vende Es que sabés que se me trabó el jueguito Cuando lo cerré Voy a cerrarlo Se quedó medio trabado el jueguito A ver Ya estamos cerca Iniciando Nivel 7 Estoy cerca del nivel 15 Ojo, llegas al nivel 15 Y ya cambia totalmente el jueguito Equipa, vende Ya me ha aburrido el jueguito este No te voy a mentir Pero sí te hará loco Equipa, vende 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 Equipa, vende Equipa, vende 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 Equipa, vende Equipa, vende Equipa, vende Vende Equipa, vende Equipa, vende Equipa, vende 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 Y hay algunos que tienen una flechita para arriba Otras para abajo y te hacen dudar, loco Yo equipo vendo y listo Yo equipo vendo y la mía Zetamos, zetamos Sigamos Nivel 8 Eso Ah no, espera, espera, me dice Te va a gastar moneda de esto, ¿o no? Con la G Con la G Es que Tengo sal 278 ¿Cómo que 178? Ya tengo 12.000 Bueno, pero te gastas 150, ¿no? Para cambiar de barco Primero reparo ¿Y ahora qué hay que hacer? Misión cumplida En curso, completo, completo Dice Castillo de Luterania Preguntar por Camila en el Castillo de Luterania ¿Vos también? Sí Vamos a Luterania ¿Cómo se llegaba a Luterania? ¿Cómo? ¿Dónde? Luterania está... Si yo no me confundo ¿Dónde estaba Luterania? ¿En Berna del Sur o Berna del Norte? No, ahí no Acá abajo, acá abajo Acá abajo muy grande Luterania oriental Vamos Vamos, 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 vamos Y seguimos, entonces Comprando y vendiendo Vendiendo Equipar Vender Equipar Vender ¿Tenés muchas partes de color? Tengo Tres Por eso subiste tan rápido Una espada azul, pero ¿Salió una cosa mejor? Se cambió por una gris Ahí va El nivel 8 Entonces el color no El nivel es mejor Exacto O sea que vos podrías En realidad vender Todo lo que te salga Que te vale verga Y después cuando subas De nivel Te pones Te equipa Todo lo que te salga Y list Y ganaste Juegos Sí y no ¿Por qué? Porque para pasar La aventura Necesitas equipo bueno Bueno, porque No hago las aventuras Hasta que no llegue Al nivel 300 Y para sacar equipo Tenés que ir Conseguir piedras ¿Cómo? Si yo te das cuenta Abajo del yunque Hay como unas piedras Ah Eso es lo que te gasta Para hacer No sabía Dice Haz una misión De mejora de yunque ¿Y cómo hago Esa misión De mejora de yunque? Abajo Donde están los lingotes ¿Verdad? Ajá Ahí Enviar Mejorar Terminar ahora ADD Vamos a mirar un ADD ¿Cómo sabés Tanto del juego? Loco No hiciste vos El juego No me estás queriendo Que lo juegue Para tener A un jugador En este juego ¿Mierda? Seguramente Si vemos las posiciones Mundiales Yo voy segundo Vos vas primero Boludo Y pará de contar El player sin nombre Soy yo Yo soy del player 9, 6, 5, 0 Si Tu puta vida Juego tanta gente Este juego ¿Por qué no me ponías Player 1 y Player 2? Listo Qué chamullero Supera la etapa 1 de 6 Vamos 1 de 5 Participar Tan 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 Uno de ocho Participar Pam, 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 pam Qué juego del orto Uno de nueve Participar Pam, 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 pam Listo Uno de diez Participar Nah, estamos en la loma del culo de Luterania Ah, todavía le falta un poco Uy, el mate, me olvidé el mate Uno de once Participar Pam, 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 pam Haz Segunda misión de mejor el diumbre Vamos Eh, me dieron cositas que no sé ni para qué sirven Qué bueno La tapa Supera la tapa Consigue cien monedas al vender equipo La concha, torruma Eh, vende Equipar Vende 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 Listo, ya llegamos De ahí Ah, no, todavía no Casi Vende Ahora Toco la Z Toco la Z Acá está Tripuerto Acá estaba en Si no me confundo Tendría que estar En Castillo de Luterania ¿No? Tí Venimos acá Confirmar A luteran Tantaran 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 llamamos al caballito que vamos que la gloria te de por vamos por acá a luterania luterania hace mucho no venía luterania años hablamos con este y este dónde queda ahí a la derecha vamonos un burun bubun 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 no te veo de está en el canal 1 un burun bubun misión aceptada camila guerra vacua completo el inicio de la guerra la cadena completo todo completo listo vamos a ver y acá en el 1 hay que eche un vistazo a la catedral mientras espera las obras de arte que te rodean la puta madre a ver qué obra de arte quiere que vea a ver déjeme ver las obras de arte a ver acá muy bonita sobra de arte señor que más 1 de 3 acá 2 de 3 acá 3 de terreno mira el cuadro húmedo mira el cuadro húmedo vamos a ver el cuadro húmedo el davi ya está mirando el cuadro húmedo habla con camila un cuadro húmedo un cuadro húmedo un cuadro húmedo capaz de te preguntar que capaz de decirlo así a uno ya está estoy preguntando hace 3 horas por qué no me lo has dado habla con camila listo dice puerto de chantaje vamos al puerto de chantaje cómo llega acá oleaje oleaje y cómo se llega al puerto de oleaje no hay dinam firme vamos confirmamos pam 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 de cleaje dice bueno oleaje oleaje guía de acceso a contenido oh oh pum burum bum 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 Acá está Camila Acá está Camila Un favor Ay que mal Preséntate Mi hijo Y la girasol ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Preséntale a Camila A Alfonso me dice a mi ¿Cómo? A mi me dice Preséntale a Camila a Alfonso Sí, pero a ni la girasol, ¿no? Sí, hay que zarpar A zarpar A seguir Construyendo equipo, pa Qué misiones de verga, boludo Que te ponen en el medio Qué rata inmunda Zarpar Hay que ser rata Para hacer estas misiones de mierda ¿Reparaste el barco? Sí Yo no, pero tengo todavía Energía Bueno, sigamos haciendo Equipar Vende Equipar Vende 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 Conseguí piedritas Dice Dice Haz dos misiones de mejora del yunque ¿Eh? En los lingotes Pero si todavía le falta un minuto cincuenta ¿De qué mierda me está hablando? Ahí No vi pero video soluciones No, pero no me deja ver más videos Yo ocupé la piedra esa que te deja Me dice que necesito una hora Ah, que feo eh Que feo eh Usaste las piedritas eh Enviar, enviar, enviar Ah, no me deja Me dice no tienes monedas suficientes Ok Yo hice, yo también hice dos misiones Hasta llegar Vende Equipar Vende Vende Supera la etapa uno quince Bueno dale Vamos a superar la etapa uno quince Participar Vende Ya 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 Como andamos en el mapa Uy nos faltan trescientos kilómetros Seguimos Participar Ya 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 Listo gané La uno quince Participar Vende Vende Eh eh Esta duro el quince eh Esta durito el quince eh Hijo de un ara me mato Ok Vamos entonces a mejor equipar Equipar Vende Equipar Vende 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 Equipar Vende 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 Uy un arma verde Equipar Vende A ver si ya paso la quince eh Participar Ya 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 No Todavía pierdo Voy a morir de vuelta Ah No lo gané Tito Soy el campeón Soy el campeón Equipa cuatro piezas Supera 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 la etapa uno veinte No me la conté No me la conté No me la conté Strike Vende Vende Como hizo Como hizo Como hizo Como hizo Como hizo Equipar Vende Vende Tengo ochenta piedras todavía Equipar Vende Equipar Vende Equipar Vende Equipar Me están saliendo todas cosas verdes Mucho moco Mucho moco Vende Vende Ah ya llegamos o no? Si Puta ni me di cuenta Ah Vende Ay dios Que pesado el juego se puso aún No no Te repaso Se puso muy muy pesado Termo Si Si Que habla Eh vos que habla Castiga a Rangul No te preocupes que lo voy a cagar a piña Ya esta Vos lo amo Mira lo hiciste vos y me ahorro el camino Si Lo castigaste feo? Si Eso Que sufra Hablamos Ta bien No, no deberías Eh, y ahora hay que ir Visita Paito Misión de grupo Y Paito quién es? Ahora 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 Encuentro el arco nomás Que tiene que? Tengo que Poner cosas Cosas que? No entiendo Misiones Misiones porque tengo la del arco nomás Ah, poner la de Paito Ponerla de Paito Dice Dice Visita Paito Así A ver te digo Ahí abro las cartas que me regalaron Me regalaron muchas cartitas que hay que abrir Algún día Algún día me voy a poner con las cartas a ver como mierda funciona Si Cuando necesite más poder Si También Todavía puedo seguir Estas cerquita Estas cerquita Estas cerquita Si, estaba cerca Aquí para grande Aquí para grande Aquí para grande Es el barquito ese de mierda Estaba ahí, no? En medio del mar Creo que sí Si Paito Paito El barco El barco Paito Misión de grupo La verdad que estamos yendo los dos juntos porque No se porque si es misión de grupo Misión de grupo? Todas dicen misión de grupo Aunque la haga uno Mmmmm No se si funciona así que Y cuando agarre el cuadrito vos no te dije que? Pero Hay algunas cosas que eso a mi me hace agarrar y hago de otras que no No se Hay donde no? Yo si vi Yo si vi Lo de la Mina esta y las cositas esas que tiramos del piso también decía Misión de grupo y teníamos acá acá lo tenés que tener La minita Ehhh la minita A ver donde? Misión de grupo Saca fotos de espectro de Daindy Uy la p*** Vos viste lo que es eso? La foto del espectáculo de Dani 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 Bienvenido De los payasos de tu vieja de la concha A ver como sacamos la fotito acá? Si la haces vos no la tengo que hacer yo o hay que hacerlo a dos? No, si la haces vos no la tengo que hacer yo Dividámonos pa Andá por el otro lado Ah pero es una sola Hay quien llega primero Hay quien llega primero Hay quien llega primero Hay quien llega primero Y se divide Andando a la izquierda Gana tiempo Listo Y voy a la otra Andando a la derecha Ganemos, ganemos tiempo Ganemos tiempo Para hacer estas misiones rápido de m*** Perdón Y si no No tendría sentido ir en grupo No? No Vamos Listo Que falta? Entrevista En el bar No tengo de mirado Voy a llegar primero Bueno no se porque vos estabas Eh! Llego primero Llego primero Llego primero No llego loco Acá ¿Entrevistaste? Prueba cerveza ahora No, espera, ves que no me la dio Es una m*** esto Por manco Es una m*** de eso Probaste la cerveza, está rica? Sí Está rica Está rica Está rica Prueba la cerveza ¿Y cómo la probaste loco? Debe comprarla Uy joder ¿Cerveza cuál? ¿La de Luterenia? Son las tres que se llaman cerveza Y si quiero comprar el vino? Compro todo Ya fue ¿Y ahora qué? ¿La tomo? Tomamos 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 Y me tomo los vinos también Tomamos Eso Escribe un artículo sobre Peyto Misión de grupo ¿Y eso dónde lo escribí? El artículo sobre Peyto F5 El Peyto es así Dito En curso Completo Ya está Ahora dice Misión Ábrete paso por Aguas peligrosas ¿Puedes aguantar en las aguas peligrosas? Esa tenemos que hacer Che Vamos a aguas peligrosas Se llama Guía Ábrete paso por aguas peligrosas Vamos Ah, pero acá tengo una misión más ¿La agarraste esta? Sí, yo tengo Sí Esa es la que tengo ¿Y esta que a dónde te llega? Visita la isla bikini No, pero Antes ya tengo Ábrete paso Visita la isla bikini La tengo también Y la del agua ¿Dónde queda? Es que la del agua está más cerca, loco Por eso me la pone primero Mmm Sí Yo diría a la otra Que queda más cerca, loco Ponete la primera La de ábrete paso por agua No sé qué ¿Seguro que queda cerca? Porque Queda más cerca de la otra, por lo menos Bienvenido Fíjate, poné las dos y fíjate A ver que queda más cerca Che, acá hay un... Ah, acá está vos Para mí Queda más cerca de la isla bikini A ver ¿Dónde estamos nosotros? Es que yo no sé ni dónde estoy Es que yo creo que pone primero la que queda más cerca, ¿no? No ¿No? No Ojalá, pero no ¿Dónde estamos nosotros? Es que no sé dónde estoy uno Físicamente no sé dónde Isla de sabiduría La fábula de las hadas Ah, sí, claro Todavía queda la fábula de las hadas Espera que salga el barquito Si sé dónde estoy ¿Cuál queda más cerca, Divi? Usted sabe Bikini La bikini, la bikini La bikini La bikini Bikini, bikini, bikini mío De bikini Vamos allá De bikini A ver La bikini Queda ahí Y la otra Si, la bikini queda más cerca Tiene el rayo Tiene el rayo Una tragedia barda de piedra Carisma más 2 ¿Para qué quiero carisma en este juego? No sé ¿Para ganar más afinidad? No sé ¿Para qué quiero yo carisma en este juego? Estaría bueno jugar al Baldur Gate Sí, estaría Pero no Ese se puede jugar cooperativo o no, ¿no? No sé Supongo que sí Ese es un juegazo muy largo Le tenés que dedicar mucho tiempo Tiene millones de finales Dice Está bastante complejo Pasa de nunca Le bajan al precio Cano rata inmunda El cana rata Cano rata Con mr. Con, ¿no? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 El libro de cartas está hasta la bula, ¿no? Después me voy a fijar ¿Te están quedando pocos lugares las cartas? 28 creo que me queda No sé si es mucho o poco Más o menos ¿Tú puedes encontrar más lugares de cartas? Más espacio Igual para subirla de nivel Tenés que usar cartas Así que las hacen mierda las chotas Pero por eso te digo que tenemos que ir a Tenemos que ver bien eso de las cartas Cual se necesita, cual no Para no hacer mierda las cartas que necesite A ver si hago ¿Lista misión? ¿Te la cuenta? ¿Qué cosa? No No me contó una mierda ¿Qué es lo de la visita a la isla? ¿Eso? Ajá Juntito Si hubieses estado acá en este momento ¿Pero si hubieses estado acá con Pepe? Claro, pero si lo hubieses hecho conmigo Uno se acostaba acá El otro hacía otra cosa Callá Mares tempestuoso norte Dice Escribe un artículo Me cago en todo Que soy escritor ahora De las islas La puta madre No había peor misión que esto, ¿no? Dice Completado Listo En curso Completo Listo, ya está Completo Vamos a ver Ah, hay otra misión ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere que haga? Dirígete a la calle de Holgorio ¿Eso? ¿Y dónde queda eso? Nah, chupamos, weón Otra isla No, vamos a hacer la otra, ¿no? ¿Cuál otra? Isla de la que te dije antes ¿La de los mares peligrosos? Sí, está más lejos Sí, más lejos de la otra Vamos Está más cerca Esta La de la calle De Holgorio ¿Y qué dice? Noche inolvidable Tenía que conocer la calle Holgorio Y enviar un artículo Y vamos A vos te encanta Escribir artículos Me parece que esa La de Aguas peligrosas No lo puedes hacer, ¿eh? ¿Por qué no? Porque necesito Un nivel 3 del barco Y subir el nivel Lo hago Busca el material Busca el material Lo hago ¿Qué necesitas buscar De materiales? ¿Madera? Es que lo único que pide Es madera y piedra Es lo que hay en todo lado No Madera, hierro, piedra Y mierda, así Yo pide como un mapa Un mapa Sí, un tipo de mapa El mapa Yo la verdad He salido de un puerto Un día Y tenía para subirlo ¿De verdad? ¿Por qué estaba? Y lo subí Pero no tengo ni idea Cómo conseguir mapa Ni nada En algún momento El crapa del pasado Dijo Ah, mirá Este hay que hacerlo Y lo hizo Para Papapapam Lo mismo De la armadura En algún momento Crapa dijo Abramos este cofre De armadura Por recompensa Y lo abrí Y me puse la armadura Es que antes te daban No sé si sigue estando Y ya como un regalito Que cuando pasaba Cierto nivel O cierto tiempo Lo abría Te dejaba abrir Te tiraba todas las cosas al pis ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay que bailar acá? ¿Qué hay que hacer? Bailar Bailemos, Davey Bailemos ¿Ah, y seguro Hay que bailar acá? Tres objetos obtenibles ¿Cómo? Sube al escenario Y va a bailar Pero ya está Ya bailó, papá ¿Cuánto tiempo Hay que bailar? Listo Listo Puru pupu 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 Puru pupu pupu Listo Misión de grupo F5 Escribimos la linda Escritura De no sé qué porquería Listo Completado En curso Completo Listo Vámonos a la ver Hay otra No me joda ¿Qué quiere que hagamos? Ve a Gravis ¿No? Sí Pero Justo en medio Donde no puedo ir Ok, vamos entonces al otro ¿Cuándo? Y la que te dije hace 10 años La de aguas Peligrosas Es el lugar donde no puedo ir ¿Por qué no puedo ir? Ah, porque tenés que ser nivel 3 Me dijiste, ¿no? Ok, ¿qué pide? A ver, anda en puerto Para ver qué te pide ¿A qué puerto podés ir? ¿Para qué? Para, al de acá, al de acá abajo Puerto de oleaje Vamos No, no, si voy a querer anda yendo al ese No, no, vamos Puerto de oleaje Voy a reparar mi barco Porque si no se me hace mierda Puerto de oleaje Puerto de oleaje ¡Ay, Dios! ¡Qué canchancho! Sistema ¿Qué dice sistema? Son las 5 y 40 A la verdad ¿Cuántas horas directo, Néstor? Tres horas y media Bueno Pero Hicimos artículos, pa Escuchame Pero Equipamos y vendimos, pa Es verdad Dios mío Con razón siempre terminamos jugando a Wars ¿Cuánto vas de De nivel 50? Llevo 17 millones 400 ¡Hala! Llevo y 14 millones Hiciste misiones Que yo no Es que yo creo que agregaron misiones Hace poco en el juego Porque Cuando voy a algún lugar Hay misiones secundarias ahí que yo no hice Y antes hacía todo Así que A mí me parece agregaron Nuevas misiones secundarias ¿Qué tan lejos queda eso? Bueno, más o menos Más o menos Agua de sirena De ojos de himnos ¿Puedes aguantar las aguas peligrosas, David? No ¿Tronan Liberty salía en diciembre, no? O en noviembre ¿Diciembre? Diciembre Y había otro que era ¿Cuál era? ¿Cómo le llamaba el otro? New Age Perfect New World Perfect New World Ese salía ahora, ¿no? Ajá En tres días Yo me pre-registré Pero no sé si Me habrá llegado un correo o algo Nunca leo los correos ¿Ya lo bajaste o no? ¿A qué? Al Perfect New World No, no puedo ¿Recién en tres días se puede bajar? Imagino que sí Bueno A ver cómo hay que hacer acá Para mejorar ¿Cómo? Ah, yo lo tengo en nivel 2 Ahora Strubbencher Ah Para el nivel 3 Necesito 10 planos de Strubbencher ¿Y dónde conseguís 10 planos? ¿Y dónde conseguís? Si tenés ratón encima del plano Te dice Intercambio, intercambio, intercambio Indestructible Intercambio Luterania Oriental Bueno, Luterania Oriental Tienes que ir, ¿no? Del gremio Barco Del gremio de pescadores De Cangrejal Y vamos Luterania Oriental ¿Cómo? No, no, no Acá ahí está el barco ¿Qué barco? Acá este Este ¿Qué está acá? Este ¿Y este te vende ¿Qué? Mejora Mejora Y ahí están los Cosas ¿Estrunda Mecheverdera? Sí Y necesitamos 10 ¿Tenemos para comprar 10? 10 ¿Yo? 10 ¿No? Mejora Acepta A ver lo mejoré A nivel Necesitas esa moneda ¿Cómo conseguís esa moneda? En el cofre Tengo cofre acá Para reclamar Ah, dale Es que te pide Moneda de Hiena De Hiena De Hiena A ver cómo está mi barquito Oh, es la misma mierda Entonces ahora Aquí para vender Cuando el barco Alcanza el nivel 4 Ah, ok Para mejorar Nivel 4 Necesito 20 monedas De plano de Schimbar Ok Entonces Necesito Esperá que lo voy a mejorar A nivel 4 Ya que estamos acá Necesito Moneda de Hiena Pero eso lo tengo yo En Creo que lo dejé En el Eh ¿Se puede ver Las cosas que tenés guardadas? ¿No? No Oh ¿De dónde las agarraste vos? ¿O tenías guardadas ahí En tu inventario? Tuve que atracar Y abrir los cofres Ay, que quiero Ay, te pide 20 Destrucción ¿Y cuándo? Eh, ¿Para el nivel 4? Sí Esperá que voy a ir a Voy a atracar Y me voy a fijar Atracar ¿Cómo se llama la moneda Que pide? Llena Llena ¿Y cuántas necesitamos? Y cada uno Solo 25 por 20 25 por 20 Son 1500 1500 monedas Bueno Vamos a buscar la 1500 monedas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decide? No sé cuánto ¿25 por 20? 25 por 20 Ahí lo vemos en la calculadora Calculadora 25 por 20 500 monedas 500 monedas Vamos por acá El flaco ¿Qué va? ¿Qué va, Boni? A ver Pero las monedas esas Aparecen en algún cofre ¿Cómo es el cofre que aparece? Un cofre medio verdecito Ahí tiene 10.000 millones Moneda de higiena Acá está 500 monedas ¿La necesitamos? Moneda de higiena Por 500 Listo Me sobraron 4 cofres De 500 Me faltan 50 Pero si ¿Cuántas tengo yo De estado? No tengo un montón O sea ¿Cuántos Cofres Tienes De esos? Cada cofre Te da 500 ¿Eh? ¿Cómo? Cada cofre Te da 500 Cada cofre Me da 500 A mi Moneda de higiena ¿Cuántos cofres Que mandan? Bueno Que apague Muchos cofres Con distintas cantidades Los cofres Que yo vi Que tenía Me daba Cada uno 500 Y acá Mejoramos Planos Ah Ah Claro Todavía no compré Los planos Que pelota Y donde está El barquito Ahora no veo El maldito barco Mejora De Schoenzer Intercambio 20 Dame Aceptamos Entonces Venimos acá Venimos a Mejora Aceptar Y ahora Tengo un lugar Más para Tripulación Que vamos a poner A EJU EJU ¿Por qué no te puedo Meter acá EJU? Me cago en todo A ver Gestionar tu tripulación ¿Por qué no me deja Ahí está Ya está Tengo más 0,1 Nudos Papá Por Tres tripulaciones Yo ya tengo El nivel 4 Si querés Vamos a probar Ese de O te espero No sé Querés más monedas Te puedo intercambiar monedas ¿Cómo es? Tengo cofres de selección De planos de barco Ah No me jodas Seguramente Yo también Seguramente Yo también El Destruction Train 20 Pedite Le damos Los 14 Que me Está bueno A ver Esperá ¿Y cuántos pide Para uno más? Mejora Ah no Ya te pide un montón de mierda Pieza de barco normal Te pide 70 Madera básica Plano de Schumbachar Ah ya con nivel 4 Está bueno No Está bueno No Es que después Hay un montón de barco O sea capaz Que estamos gastando Y después Sacamos el Eurus En 2 segundos No lo sé Yo Canqueo los planos Pero no tengo los materiales ¿Y qué te falta? Y no la tenés ¿Segura? Pieza de barco Y no tenés algún cofre Que tenga Pieza de barco O madera No Vamos igual Salimos O vamos a mejorar Fijate a ver Que te pide para mejorar Capaz que es madera Te pide madera Los engranajes Eso No Pieza de barco No sé ni cómo Conseguir pieza de barco No tengo idea Se compran Se consiguen ¿Qué se hace? No sé Ni me fijé Vamos a ver Si llegamos al A las aguas turbulentas Al Abrete paso por aguas Misión de grupo ¿Puedes aguantar las aguas peligrosas? Porque tenemos Las aguas peligrosas Y la de Gravis Y la de Gravis Ah Las aguas peligrosas Ya me repudrió Esa era la de Gravis Y seguramente Hace un Un librito Va a ser una Una nota ¿Puedes marcar varias rutas? Si Pero cuando lo haces mal Después tenés que quitarla Aparte no te las da por hecha Cuando llegas a algo Uff Entonces no lo entendí muy bien No sé si me explico Dios mío Que juego Que podés estar Veinte horas Sin hacer nada En este juego Pero subiste No No hice nada Estuve navegando En mi barquito Nivel 4 con Con 3 acá corcho En la esquina Bueno Hay cosas peores Podríamos estar en nuestra casa Ahí investigando Haciendo misiones Haciendo misiones De mierda No Viste en la casa Esa ¿Cómo le llamas la...? Me entiendo Equipante No por favor No Prefiero navegar Prometo no insultarte Juego Sigamos Sigamos navegando Que vamos por buen camino Dice El espejismo De los centellos No Ya No me dijo Pasó muy rápido Para El espejismo De los centellos Se fue a la mirada Bueno Estamos cerca Debi Estamos cerca Soy nivel 12 ¿De qué? Me falta poquito Para nivel 15 ¿De qué? No No sé Yo paso Desde el juego La verdad Me pareció Hecho Por un nene De dos años Con problemitas En los dedos Bueno No, pero A ver Hay juegos Mucho mejores No jodas A mí el que me gusta Pero que no tuve Tiempo para darle Después del Obviamente Comunista Es el Cash Inc Y obviamente El Star Trek El Bit City Y todo Y Claro Hay mucho Mucho listado Para ponerme a jugar A Elaborar Vender Ponerlo Equipar Si Nada O sea Hijo De nada Le dieron menos vuelta Al juego Que Vender Vender De no sé Se puso peor Se puso peor Se puso peor ¿Qué pasó acá? Estaremos muertos Uhhh Rayos Estamos muertísimos No muertos Estamos muertos Si hubiésemos mejorado un poquito El barco Yo te dije Vos te quisiste ir rápido Vamos Vamos Con el nivel 1 Que no querés Bueno Pero estamos bien Estamos Vamos bien Vamos bien Hubo un menos 300 Me rompió Pará Sirena Aguantá Sirena A ver si llegamos Vos que decís ¿Llegamos o no llegamos? Re llegamos 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 vivo Loco Trueno ¿Qué es esto? Que caigan en el agua Menos mal que Menos mal que En el tipo que Editó este Hizo esto Uy voy a pasar aguas verdes No pensó que los cosos Eso de hierro Podría traerlo Los rayos ¿No? Che Que tan lejos estamos todavía ¡Hala! ¡Venga! Todavía estamos lejos Ah pero acá tenemos un lugar Para Para reparar el barco Reparamos acá A ver qué onda A ver si se puede reparar el barco Ruta automática Se puede ver El puerto A ver si puedo reparar acá Senda Del malecón No No se puede Hay misiones acá Igual Acólito Corumba Vámonos Corumba Sí no pensé que se podía reparar El barquito Pero no No se puede reparar Sigamos Ah Entraste ahí Sí pero no se puede reparar Mares tempestuosos Y todavía Todavía no entramos A la peor parte A ver Acá Sí sí la parte violeta Ya casi estamos cerquita Ahí ahí casi llegamos Eh pero está tranquilo el mar Ah no Uy para que dije Para que hable Tranquilo Mares de sirenas A ver Menos veinticinco Menos veinticinco Menos cinco Bueno Dentro de todo De la fase A ver Que hay que hacer acá Se oye la voz de sirena What the fuck Hay que esperar Cincuenta y cuatro segundos Señor Anda reparando el barco Mientras Te podría quedar quieto ¿Verdad? Sí ¿No? Sí Treinta y cinco segundos más ¿Pero para qué? Ah Puedes aguantar Hay que esperar Hay que aguantar No Ay que misión esta Esta sí que era complicada ¿Eh? Qué hijo de puta Que hace esta misión 750 me bajó De una Hijo de una Era Uy lic 1900 tengo Ay Yo dos mil quinientos 705 Una El golpe Ahí está Ya está Completado Misión cumplida Listo En curso Completo ¿Y la otra ¿Dónde quedaba David? La de Gravis Ya que estamos acá Vamos a ir Vamos ¿Llegás? Llega señor David Uy Ese barquito Lo veo medio endeble ¿Eh? Sí Ya se mueve el barquito No Pobre barquito Y no importa No importa No te preocupes Cualquier cosa me decís Yo te subo arriba De mi barco Ya llegamos Llegaste 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 Es lo importante No salir de acá con vida Si no llegas Siento la cálida Luz solar A ver Ok ¿Qué hay que hacer acá? Este No quiere trabajar Eh Está desnuda Esa mujer Nos sentamos acá ¿Qué hay que hacer? Salud Espera Venimos acá Le ponemos lo de salud Listo Espera El camino me lo tomo Tómbate en la maca Salud Listo Tómbate en la maca Hijo Venimos por acá Se me huyo Lo divino Le hablamos de vuelta Ah no ¿Qué hay que hacer? Ponernos la bandera De colinor negro Acá arriba Tenemos esta de acá Listo Acá abajo Tenemos lo de acá ¿Qué hay que hacer acá? Completado Espera que tengo una Completado Completado ¿Y acá qué hay que hacer? ¿F5? Así lo hacía mi madre Y ahora G acá Y ahora Recoge Conchas perfectas Esa estaba perfecta Estrellas de mar perfectas 4 de 10 Y 1 de 10 Estás igual ¿No? Aceleramos los tiempos Juntito Loco 5 de 10 Y 4 de 10 5 de 10 Y 7 de 10 Vamos Bárbaro Loco 7 de 10 7 de 10 Vamos Vamos 8 de 10 7 de 10 8 de 10 8 de 10 Si se puede Si se puede Ya está Falta una 9 de 10 Falta una Loco Ya está Volvamos Nos tiramos la maca Listo Ahora hablamos con este Listo Misión aceptada Ahora ¿Qué más hay que hacer acá? Derrota a los contrabandistas No, espera ¿Acá qué hay que hacer? No entiendo F5 Escribo un artículo Ah, dame un sordo Escribo el artículo Gravis es así ¿Qué mierda es eso? En curso Completo Ok Viaja al mar Depresión El próximo artículo Puta madre Bueno, David No sé si lo querés dejar por acá Podría ser una buena oportunidad Antes de que te hundas Antes de que te hundas Dale ¿En qué puerto querés ir? Yo todavía aguanto un poquito A ver ¿Dónde queda el Ojo de los himnos? Ah, es que queda carlado Nada Vamos a carlado No me jodan En marcha No Si yo entro ahí, no No salí, ¿no? Anda a un puerto Si querés Es que yo creo que Por más que vos no llegás a un puerto Creo Vení acá Metete Y fijate si llegás ¿Qué opción tenés? Irme a la puerta azul Elige tu propia aventura O sea, yo me metería acá Porque esta islita está cerca Por lo menos cumplí la misión Antes de que tu barco se rompí Y termine de romper Y cuando se rompía el barco Era una boludez Te llevaba a otro puerto Lo reparabas Y chao O sea, no es que tampoco te morías Empezabas de cero Ha llegado al destino Bien Mantén el barco estable Voy a hacer una foto Claro que sí, señor Total, mi barco Esto Total, mi barco está Que no se cae No aguanto Seducción Uuuu Me rompieron casi todo el barco No, me quedó Menos de mil diagos Hijo de un ara Bueno, hasta que llegue muchacho Hasta que llegue El barquito Que se pasó Muchas gracias por No sé qué No sé quién Es que no estoy mirando El El Ptdc Es el Pt O sea que tú eres Quien ha estado Melodeando Pasamos a esto Es que se llama Es que tiene un nombre muy raro Ptd Ok, pasamos a esto Sedamos, 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 sedamos Sedamos, sedamos, sedamos Solicita para participar en la adena No entiendo ¿Cómo llego ahí? ¿Por acá? Hay que luchar en la adena No sé qué mierda de qué ¿Y cómo llegas ahí? Ojo De hipnas ¿Pudiste llegar acá en la adena? ¿O dónde está? Estoy sin dentro Ah, pero ¿Reparaste el barco? No A ver Acá tengo un signo de pregunta Que no sé qué es ¿Y qué es este signo de pregunta, señor? A ver, a ver, a ver Solicita participar Pero sé que no hay nadie Maximilien Sí, Maximilien Hola Hola, ¿cómo le va, señor? Dejame ver cómo hago esto Maximilien Es que acá tengo un signo de pregunta Pero obvio Cosas que suceden Capaz que el tipo está abajo Ah, ya me di cuenta No lo vi No la veía, señor Quiero entrar en la arena ¿Y cómo entro en la arena? Ah, mirá, otra misión ¿Cuántas misión nos metieron a la arena? Conoce algunos trucos Vamos para acá ¿Cómo andás, Maximilien? Maximilien Todo bien, niño, y tú Niño Hola, ¿qué edad tenés, Maximilien? ¿Qué edad tenés, Maximilien? ¿A dónde hay que llevar esto? ¿El 4? Me puse Lleva las balas 31 Ah, te gano Te llevo más de 10 años, loco ¿Cómo, niño? Bájame el ascensor, hijo de un ara Ahí está, gracias Niño Niño Niño, niño Che, no sube eso Ahí sube, ahí sube Qué juego complejo este, ¿eh? ¿Y acá hay que dejarla? Lleva las balas de cañón Maximilien Sí, Maximilien Es que a todos los chicos les llamo niños y chicas niñas Niños Uy, qué boludo Me la mandé, Maximilien Y ahora, ¿qué hago con esto? No entiendo, David ¿Cómo no llevaste la bola de cañón? David Y la llevé y después toqué la R Ah, la R Es que usted sabe mucho Yo no me di cuenta Eh, que dice Es que a todos los chicos los llamo niños Qué raro eso, Maximilien Nah, pero qué mentira Me da gusto ver gente nueva en el juego En este juego Estamos medio harto del juego No te voy a mentir Porque Hace 3 horas o 4 horas que estamos haciendo nada O sea El juego como que te pudre Te cansa Te tira abajo Encima yo lo comencé al juego hace mucho tiempo Y Uh, acá tengo otra misión Apareció de la nada el flat Eh Ok, voy a pelear en esa pelea, ¿no? Eso hay que hacer 3 Quita las manchas de aceite de la arena Bueno, dale, vamos Eh Y como empecé hace mucho tiempo En el juego Veo que tengo La armadura Nivel de objeto 1250 Y como que me resulta muy fácil ahora Los enemigos y demás Y a David Y a David Maximilien Si Si quieres esquipearte los comentarios Aprieta Shift Dije Si, 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 eso me dijo David Si, 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 eso me dijo David Si, estamos haciendo eso Que a veces me cuelgo y no lo hago Y aparte ya estoy cansado Y aparte ya estoy cansado tantas horas de directo con este juego Eh De nada señor Cuando usted guste Eh Venimos, hablamos con este Apueste Ahora puedo apostar con confianza Apueste con confianza Pa Que me queda acá Una misión allá arriba No se ni como llegar A ver si podemos venir por acá Vos como vas David Vas bien? Si Che 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 Y que onda Donde nos cagamos piña? Acá Acá tenés que hablar con Este fraco Pagar mi deuda Que deuda loco Cofre Chirriante Es un ratón lo que chilla dentro del cofre Jiji Chiji Esto lo hiciste vos? Si Y que hay que hacer? No, no entiendo Chiji Ratas de jamelión Ojo Dijo una What the fuck Ojo Ojo Maximilien Si Si te llega a aburrir Hacer contenido horizontal Ponte a hacer la ceviz Ungeón Tus guardians Y chao Ungeón Para que vaya sacando mats Para ir gereandote un poco No entendemos nada Al juego Maximilien Pero podremos hacer una dungeon Donde hay una dungeon Porque Ah es que quisimos hacer una dungeon Pero le pide que David Tenga equipamiento No se cuanto No era eso? Che no se que hacer Acá en la 4 No entiendo Equipamiento Atrapa ratas Y como las atrapo loco? Si Tenes que tocar F5 F5 Para atrapar rata? No me joda Si te da un granado Eh Pero esto Me mintio A ver Atrapamos rata 2 de 5 Me podría salir Esperar Lo hacíamos juntos Más rápido Esto Eh Echo sign Atrapa rata Horizontal o vertical David Cual estás haciendo vos? Rata hormigón Ahí está 4 de 5 No se eso es lo que dijo Hacer contenido horizontal O vertical Atrapamos rata Habla con el No se que Maximilien Si En Youtube Hay videos para Esquipear un poco El contenido horizontal Pero al final de cuentas Lo vas a tener que hacer Ok Ok Claro Esto Estas misiones de mierda Que estamos haciendo O podemos hacer Dungeon Para ir mejorando El equipamiento Bla 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 Bueno Yo no veo nada Para hacer en esta isla Vos que hiciste Después de esto David La misión morada Cual morada La que está A la izquierda Del todo Yo no tengo Misión dorada A la izquierda Del todo David Morada Morada Que no tengo Misión morada Acá ¿Cómo se llama Este lugar? Maximilien Ve a una ciudad Principal En tu caso Puedes ir a Púnica Y empezar a hacer Las chaos De ahí Dice Ve a una ciudad Principal En tu casa Puedes ir a Púnica Y empezar a hacer Las chaos De ahí Che Pero a mi Yo no tengo Misión violeta Acá David Creo que agarré Una Que es para Entrar a la arena Yo no tengo Para entrar a la arena Me está Está cagando Ah Completado Esperá Tengo que poner Esto completo Listo Ahí lo Ahí lo Tene Ok Voy a hacerlo De entrar a la arena Dame un segundo Y peleas Y peleas Ahí en la arena O no Porque esto es muy aburrido Ah bueno Vamos a pelear Bueno Va a ser aburrido Por algo Porque Por no matar un golpe Un golpe Y muerto Decí que va a ser así A ver Vamos a ver Tiene 200 Aceptamos esto A ver Maximilian A ver como nos va A ver Maximilian A ver como nos va Entramos acá Hablamos con este No tiene muchas esperanzas Pues también Vamos Entramos acá ¿Qué hay que hacer acá? Eh Maximilian Las chavos no son misiones Son cosas que debes de hacer diario Son dos por día Y uno guardian Mientras más mats Juntes más rápido Vas a subir tu item level Dice Las chavos no son misiones Son cosas que debes hacer diario Son dos por día Y un guardian Mientras más juntes Más rápido vas a subir Item de nivel Eh No tengo idea Maximilian Es que ya estamos Como medios cansaditos Pero Lo voy a ver Lo voy a ver Ya está Le damos Le damos Eh Me aguantó más de un golpe David Listo Dos golpes me doy Bueno Un golpe y un poquito ¿Qué está? Después tenía que matar a uno Con un cañón Ahí viene el cañón Vení Gil Eh Me pegó Me tiró Vení acá Guau Guau Está duro A ver Ah no Ya murió Tres golpes Lo tiró Contra una pared Y este Mano de hierro Durán Se le damos Eh Eh Pará Loco De porquería Uy Le pifié Maximilien Cuando llegues a contenido En GAM Habrá bases Que tienen bastante mecánica O te van a poder O ne a sotear Y encima de eso Son jefes Con 200 barras de vida O más Dice Cuando llegues a contenido En GAM Habrá bases Que tienen bastante mecánica O ne a sotear Y encima de eso Son jefes Con 200 barras de vida O más Esperemos que sea más difícil Que esto Maximilien Porque esto Me aburre De una manera Che A ver Maximilien Si vos sabés Esperá Ahora te cuento Esperá Sacamos esto Colmillo negro Eh El problema Que tenemos Actualmente Es que David O sea Yo jugué Cuando salió el juego Si Y David Que es la persona Que está hablando conmigo Que está en el grupo El David Empezó a jugar hace poco Yo no me acuerdo Cómo conseguí Mi Mi equipamiento Que está bastante bueno Que es clase 3 Nivel de objeto 1250 Y el David Tiene un Equipamiento Medio De baja calidad Entonces no sé En qué momento O con qué Te lo dan Tú conoces A mi hermana Claro Nos siguieron Hablamos con este Maximilien Claramente Necesitas Buscar una guild Para que te vayan Orientando Poco a poco Sobre como el juego Claramente No tenemos Tanto tiempo De vida Lo estamos jugando Para entretenernos Un rato Pero No tenemos Mucho tiempo Para Pues jugamos A 10.000 millones De cosas Maximilien ¿Qué hay que hacer acá? ¿Vos ya terminaste Con las peleas David? No Me van a matar En las peleas ¿Tan duro está? ¿El del brazo de hierro O cuál? El último Del brazo de hierro Que tira a tiro No sé No sé No sé si Tira a tiro Porque le diste El golpe Y murió Pero Si había uno Con brazo de hierro Y acá arriba O acá adentro Es que no sé Pero marca Tan para el culo Acá adentro No está No te preocupes Que estoy haciendo Una mierda Misión Que es hablar Maximilien Si Maximilien Entiendo Pero necesitan Ser orientados Por gente Que ya tiene Experiencia En el juego Y el juego Necesita Que le inviertas Tiempo Si entiendo Hay que dedicarle Tiempo al juego Tiempo al tiempo Después si querés Nos pasás tu bill Y nos metemos Y ahí aprendemos Hay muy poca gente Jugando al juego Ya ¿no? Casi no hay Si si Me dijo eso O sea No nos cruzamos Con gente Es muy raro Cruzarse con gente Poca y nada ¿no? El juego Está un poquito Abandonado Parece No lo sé Che Y el otro Que me marca Acá Donde Joraka Está el 3 Habla con el segundo Habla con el comandante Usa Agua con globos Piratas Ahí está Maximilien Si hay mucha gente Jugando el juego Pero la gente Que hay ya Está muy avanzada Y donde están U10 Pues es normal Que no haya mucha gente ¿Cuáles son los piratas Holgazán El loco? Ah Este que está Tirando el pis Y el otro Pirata ¿Y el otro pirata Holgazán? 3 Ah Tengo con Con 5 Piratas Holgazanes ¿Dónde están Los piratas Holgazanes? Ok Está muy avanzado Sí, sí Me imagino Porque el juego Ya es viejo ¿No? ¿Dónde están Los piratas Acá hay uno Mirá Pirata Holgazán Arriba Papá Todo listo A ver ¿Dónde más hay El pirata Holgazán ¿Y lo mataste Debi? Sí Eso Yo sabía Que usted podía Señor Debi ¿Por qué ¿Por qué es eso Que yo tengo Armadura Muy fuerte Y el David Que está en la casa En el mismo lugar Que yo No tiene armadura fuerte Si nos podés Ayudar en eso Estimado Maximiliane ¿Dónde hay Más de estos Que estén Este que me dice Sí, capitán Ah, ya soy capitán Yo A la mierda ¿En qué momento? No se dice Acá hay uno Mirá Es que están Medio escondidos Estos locos Arriba Todo listo Vamos A ver Déjenme ver Si hay uno Por acá Escondido No veo a nadie Por acá Loco Qué buena Pregunta ¿Cuánto me faltan? Me faltan Dos todavía Por encontrar Está a encontrarlo Estos locos A ver ¿Acá no hay uno? ¿Hay escondido? No Bueno Me pareció Me pareció ¿Vos cuántos Encontraste David De los Dormilones? Ninguno Están tirados Acá hay otro Tiramos Esto acá Creo Como que vuelven A aparecer Me parece Si nos quedamos acá Vuelve a aparecer Otra vez Habla con el Segundo oficial Coner Y ese Quien es Como que está acá Pero No me lo marca Acá Acá adentro Estará Es que no está Acá adentro Loco Me están mintiendo Descaradamente ¿Eh? Maximilien Yo encantada De poderlos ayudar Lo malo Es que jugamos En regiones Diferentes Y no se va A poder Pero hay un Grupo en Facebook Que se llama Los Tark Latinoamérica Ahí puedes Pedir Ayuda Ah Son mujer Es que yo no sé Maximilien Pensé que eras hombre Despertarse Después de sube Al trasatlántico ¿Cómo? Maximilien Nombra el servidor En el que juegas Y va a haber gente Que te pueda ayudar En realidad Lo jugamos Para divertirnos Y no quiero No te voy a mentir No me quiero comprometer Con Con un gremio Cosas así Por ejemplo Yo juego Un montón de juegos Juego al Por ejemplo Al uno Que se llama Star Trek Y Maximilien Y estamos muchas horas Ahí Maximilien es un nombre Alemán y es el femenino De Maximiliano Mirá vos No No sabía ¿De qué país Sos Maximilien? Para esta hora Debes ser España ¿No? Porque Y acá ¿Qué hay que hacer? Hablar con este Línea de alimentación seguras Y conectadas Ok Estamos listos Davy ¿Vos ya lo hiciste? No ¿Qué te falta? Un Un piratón Me dijo Que lo vaya a ver Al camarote del capitán Interesante ¿Y dónde está El camarote del capitán? Me cago en todo No estaría entendiendo Dónde queda El camarote del capitán A ver Acá ¿No? Se aburre Eso Acá Que empiece la fiesta A ver ¿Un cañón? Opa ¿Qué pasó acá? Voy a ver el videíto este De aquí A ver ¿Qué trata? Equipar Equipar Se viene En varios barcos Pero este juego Te pide mucho compromiso En realidad Soy mexicana Pero radico En Vancouver Canadá Y acá es la una De la mañana Vancouver Canadá Yo soy argentino Pero vivo en México En Yucatán Son cinco horas menos Para Salieron los cañones Papá Que vengan los barcos Los hacemos pelota Ahora soy el capitán pirata Así que que vengan Esos giles Fuego Fuego Ahí me llama la atención La cantidad de horas Programando Todas estas mierdas Y que poco Que poco Que le pusieron Al tema de Sí Qué bueno que estés En México He escuchado mucho La situación De tu país Y es muy triste Bueno David está en Argentina Así que le podés preguntar Dice que David Que la pasa genial En Argentina Que la situación Está espectacular Depende de qué situación La situación En el fútbol Vamos bien La situación económica Van para los gestos Van para los gestos Pero ahora viene mi ley Y cambia la situación A ver No entendí nada Pero listo Ya lo hicimos Nos tenemos que ir ¿No? Ok ¿Qué hacen? Aceptar Aceptar Continúa 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 Finalizada El jueguito Para mí Lo que tiene De malo Es que La primera parte Si estaba bien Como Andá por acá Mata esto Tenía una historia Que vos ibas siguiendo Hasta que llegas Hasta que llegas A cierta ciudad Y haces la parte De hielo Y después De la parte De hielo Ya no sabes Ni para dónde ir Las misiones Se te destruyeron Se te fueron Para cualquier lado No sabes cuál es La misión principal Dónde está la próxima Arca No entendés nada Entonces ya El juego Como que Estás haciendo Estás haciendo Estas misiones Que te mantienen Dando una vuelta Al pedo Aburridas Como chupar Un clavo Pero si Estaría bueno No sé Entender un poquito Más Y esto Que pasa El nuevo campeón Vamos Nuevo campeón Davy Somos Nuevo campeón Davy Hacemos esto Hacemos esto Pero las primeras Misiones Estuvieron buenas Del juego La lástima Que no siguieron Ese Pero entiendo Que el juego Por ahí Está pensado Para una En game Che Me faltó Algo acá Que me faltó Maximilian Tengo amigos En Argentina Y por ende Lo digo Pero si En fútbol Están de 10 Pero el fútbol No los va a alimentar Ni da una vida digna Pero son temas Que no me gusta Involucrarme Está Está muy bien Que me dice Animar Estás realizando Otra acción Que acción Si es verdad Tienes razón O sea Para que te voy a mentir Tienes razón Habla con el comandante De batería Aldo Con este Listo Dice Sube al transatlántico Habla con Slam Vamos Vos te subiste Al transatlántico Davy Davy ¿Qué? Te subiste Al transatlántico ¿Cómo se arpo De acá? Abajo de todo Abajo de todo La situación económica Anda muy jodida Pero hace muchos años Anda jodida en Argentina Cada vez peor Como que la Argentina Está acostumbrada A eso Entonces No se ve Tan tan afectado Como estaría Otro país Ya estamos A las puertas De un De un nuevo presidente Esperemos Un cambio Entonces Por ende Para que se equipe Tu amigo Debe hacer Chaos Dungeon Para que saque Equipo ¿Escuchaste? Tenés que hacer Chaos Dungeon Para que saque Ese equipo Davy Así que Hacete Chaos Dungeon Yo puede ser Que haya hecho Uno Unos pocos Davy No te voy a mentir Puede ser Que haya hecho Alguno No me acuerdo Davy No me acuerdo Sé que en esa plaza Donde estaban las cosas Viste esa plaza Donde vos me dijiste Acá tenemos que elegir Las cosas Ahí yo había hecho Algunas tonterías De esas Y tenía que hacer Uno o dos Por día Como dice Como dijo Maximilien Que había que hacer ¿Dónde estaba? Son cosas que debes hacer Diario Dos por día Y un guardián Eso yo lo hice Un par de veces Uno o dos veces No sé cuánto lo hice Creo que una sola vez Lo hice Capaz que ahí Me salió La armadura Que tengo Davy No, no tengo idea No sabría decirte Pero puede ser Uy, no lo agarre Che, y el barquito Qué dolor de huevo Esto Maximilien No creo que tú Lo sientas mucho Estás en México Y claramente México No es lo mejor Optimamente Pero mejor Que la mayoría De países Latinoamericanos Si lo está Uy, como de mí Uy, yo acá estoy bastante Mejor que en Argentina Bastante mejor ¿De qué parte de México Eras, Maximilien? No sé si lo estoy Nombrando bien o no Misión de grupo Buscar paraíso terrenal Estoy pasando por la tormenta Mi barco tiene 1100 de Se va a morir En cualquier momento Mi barquito ¡Eh, Davy! Mirá, te encontré Hola, Davy No vayas a esa isla, Davy ¿Cero tiene? Sí ¿En serio patatero? ¿Y qué pasa en el cero? ¿Sigue andando? Entonces no sirve para nada ¿Ves? ¿O anda más lento? O algo Solo que no puedo Usar el turbo ese Entonces está bien Y si me da una hora más Me... O sea, no lo dije En mala onda Ni quise ser ofensiva Pero me gusta Ser realista Y hablar con la verdad Aunque a veces Me escuche fría Pero no lo soy Yo soy de Guadalajara La capital del tequila La capital del tequila Donde están las chicas más bonitas Dice Guadalajara 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 No conozco Guadalajara, eh Me gustaría Conozco un montón de lugares de México Pero no Guadalajara Guadalajara Oye, oye Yo viví en Ciudad de México En Cancún Ahí tengo la casa También Y ahora en Mérida En Mérida Me queda 400 de vida En el barco Y no veo Bueno, podría parar acá A ver No Vamos a hacer una cosa Vamos a cancelar viaje Vamos a ir acá primero Para reparar 400 de vida David ¿Qué opinás? Estamos al horno ¿Por qué te preocupás? No sé La verdad No sé por qué Me preocupo Porque si me decís Que llega a cero Y no pasa nada Sí Lo único que es lo mal Es que no puedo usar el turbo Pero No A ver No 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 es por ofensiva En mi caso También me fui de México Porque laboralmente No me iba a bien Tuve muchos problemas Así que pedí mi transferencia Tardo pero llego Y de acá No me van a sacar Ja 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 Ya llevo cuatro años Canadá es muy bonito Lo que pasa es que hace mucho frío Alberta Qué lindo lugar Hay muchos lugares bonitos Hay un youtuber Que yo sigo Que es un Un argentino Que vive en Canadá En Alberta Y Ya hace muchos videos De Canadá Pero se caga de frío O sea En invierno Hace los videos Haciendo bajo No sé cuánto grado Bajo cero Ya me gusta más El calorcito del Caribe Soy más de calor Que de frío No aguanto el frío Es más Ahora tengo el aire acondicionado En 25 Y ya me agarro frío Ja Si Me agarro fresquete Me estoy durmiendo Ya igual Es que Maximilien Si Te acostumbras Claro Yo voy a México En vacaciones Por las playas Entre otras cosas más Si Para ver a la familia Me imagino Igual Sé que en Canadá Es otro tipo de vida Y es una vida más Como que la gente Allá es más seca No No es tan amistosa Lo mismo me pasa a mí Entre Argentina Y México En Argentina Son Mucho más Amistosa La gente Los amigos Y demás Que vas conociendo Son como más Pegados Quieren hacer Más cosas juntos Acá en México No es tan así Depende para quién Para un mexicano Obviamente sí Pero para un argentino No Para 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 Maximilien Pero puedes salir Con tu teléfono En mano Sin que llegue la rata Y te lo quite Acá no hay amantes De lo ajeno Y bueno Acá en Mérida Bueno vos conoces México O sea Mérida No No te roban tampoco Mérida es muy Muy tranquilo Muy tranquilo Acá podés salir Con celular Con iPad Con lo que quieras Que Uh La durabilidad Se ha agotado Por completo Se puso en gris David Me da miedo Nada Pero igual Ya llegué acá Y lo voy a reparar Tocamos Z Recuperar Confirmar No sé cuántas moneditas De porquería Me ocupó Maximilien Si Maximilien Yo viví en Ciudad de México Y fue un terror Jajaja Bueno porque no viviste En Argentina Para mi Ciudad de México Era una ciudad Súper tranquila Sube yo Salía a Laguna A dos de la mañana Caminaba Se drogaban Ahí en la plaza Pero nada Como en Argentina En Argentina Te matan por las zapatillas Eh A ver Tengo que ir a Al transatlántico Que va a Luterania Y eso Donde queda Acá Y esto Donde queda En Colina Brilla Sol Y esto Como llego A Colina Brilla Sol Donde queda Colina Brilla Sol Davy Yo no tengo Esa misión No Que misión Tenés Davy Cuénteme Cuénteme Paraíso Terrenal Paraíso Terrenal Porque yo no Tengo eso Acá está Buscar el Paraíso Terrenal Vamos Vamos Para allá Antes de dejar Vamos a hacer Lo del Paraíso Terrenal Porque me voy a olvidar Para Pachin Chin 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 Para Pachin Chin 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 El que estamos navegando Vamos a Buscar una Will Sabes que hay un Hay un cliente Mío Que es Mexicano Y que Vivió en Argentina Si Bueno depende En que parte De la ciudad De México Hayas estado Porque dudo Mucho Que hayas ido Al barrio Bravo De Tepito Porque es Como tú Dices Ahí si te andan Dando cuello Por una esclava Que lleves En la mano O cualquier Cosa que te vean Que para ellos Sea de gran valor Tenía amigos En Tepito Que tiraban tiros Al aire Tenían granadas Y demás Pero No es como Argentina O sea Los tipos no te matan Por una zapatilla No es como Argentina Argentina es muy violento Muy Hay zonas donde Te matan Te matan Y por más que no tengas nada Para ver si tenías algo Tepito No lo sentí tan grave Maximilien Hay un poco de todo Pero todo depende En que son texto Llegues Estás de acuerdo Che Lo que pasa Hay que conocer Hay veces que uno dice No Esa zona Mira Hay un tipo Que hace Como los lugares Más difíciles Para estar Que es español Y el tipo Estuvo en todos Los países Y dice Que el peor lugar Donde estuvo Fue ahí En Argentina Ahí fue El peor lugar Donde estuvo Y si tiene razón Mi padre Por ejemplo Camina por las favelas De Brasil Y camina tranquilo Y hay lugares De Argentina Que Que no No caminas tranquilo El Levy Por suerte Vive en una zona Relativamente tranquila Pero si vos te metes En la isla 11-14 O O en lugares De Argentina Que son bravas No salís vivo Ni la policía Puede entrar ahí No es como En la favela En la favela Por lo menos La policía Puede entrar Acá Tiro a los muchachos Y sale En Argentina No pueden entrar No pueden entrar Por eso Queremos un cambio De presidente Papá Vamos con el Con el Milley El Milley Perdón que estoy Cansado Pero si La verdad De navegar Durante Tres horas y media En este jueguito Hace que tu cerebro Ya vea Cosas extrañas Buscar paraíso Terreno Maximilien Ti Que te trató A México Cuéntame Que te Que te Que te Que te Que te trató Que te trajo La inseguridad La inseguridad En Argentina Un día O es que uno Sabes que pasa Con la inseguridad Que uno Se acostumbra Maximilien Trajo Asterisco Uno se va Acostumbrando A la inseguridad Y un día Salí de casa Me asomé Por el balcón O por el patio Como le quieran decir Y Que hay que hacer acá Sube No Ya está Hablar con este Y nada más O te abrió Una misión nueva Debi Ahora Ahí se está Render ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno Ok Listo Vamos a dormir Salí un día Por el balcón Y Y en Argentina Es costumbre Que cuando entre En Algunas zonas ¿No? Cuando viene Viene llegando El carro De De alguien De la familia Todos salen afuera Para que entre rápido El carro Cierran la puerta Y Para que no se te meta Nadie dentro de tu casa Y Es un lío eso Pero Viendo eso Dije No No se puede vivir así Y me fui a la mierda Eh Debi Lo dejamos por acá Porque yo la verdad Estoy muy cansado Me encantaría Que Maximilien Me quedaría nada más Por Maximilien Pero estoy Te juro que estoy Derrotado Derrotado Maximilien Eh Nos quedan un montón De misiones Que no tengo ni idea Ah No Sí Acá están las cosas Nivel 500 ¿Dónde? Tocada Sí ¿Qué toco? Almas Q Almas Q Me toco Me toco Atajo Aura Mazmorra del caos ¿Esto es? Esa es la que La mazmorra Y lo De grito de guardianes Esperá ¿Y cómo hago esto? Atajo ¿O qué hay que hacer? ¿Tocar en atajo? A ver Tocamos en atajo Echo Nivel 1 Entrar Ahí ¿Ya entramos ahí? Pero es que No Nivel objeto Recomendado 250 Bueno Mi nivel Es 1250 Pero mirá Si vamos más arriba Hay de 1415 Y yo tengo 1250 Si quiero hacer El delgacia Ahí ya no llego Porque me piden 1580 Tú tienes que Entrar dependiendo Tu item Level ahí Ahora vos Fíjate que En el Punica Por ejemplo Te da Ropa Épica 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 Te da Ropa buena David Tengo que hacer La de Verna del Norte Verna del Norte Te da la azul La rojendel Bueno no te da una mierda La jorn Te da Objetos Violetas De Anillos Y demás Mierda La de Phaeton También La de Punica Ya te da Lo que tengo yo Y anda entrando Esa Yo tendría que hacer La de Punica Porque tengo 1100 Voy a entrar A ver Entra Nivel 50 Versicker Misión Me dice No tengo idea Y el David Queré entrar Conmigo Y yo los mato Y vos mirá Es que No puedo Entrar Conmigo Porque no O sea Si yo pongo Confirmar Ya está No Ah Entrada Fallida Ok Ok Y como salgo De grupo Maximilien Hay una chica En Youtube Que se llama Lina Gámez Ella tiene Buenas guías De los Dark A ver No te voy a mentir Mira A ver Monturas Pero vos tenés Esperá 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 Pero esa chica Tiene la montura mía ¿Dónde está? Montura Tiene Aterpellón ¿Vos tenés aterpellón? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tenés aterpellón? No Tenés aterpellón ¿Eh? Nadie tiene el terpellón Nadie tiene el terpellón Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está Al Q Esperá A ver si lo pruebo Pruebo una sola Vamos a hacer la del caos Pará Enojó Entramos al del caos A ver Pero me dice que No se cumple No tengo una misión ¿Qué misión tengo que tener? Aventura del festival No completado ¿Y cuál es la aventura Del festival? Si a mí yo no tengo esa misión Aventura del festival A ver Vamos a ver esa misión No tengo aventura del festival Señor Ay señor A ver A ver A ver No completado voluntad Qué mierda Esa es Aventura del festival No completado No completado La única que puedo hacer Es Bernal Norte Ah pero lo puedo hacer En nivel 2 Nivel 3 Ah mirá Vamos a hacer el nivel 4 De Bernal Norte Qué mierda Che pero esas misiones celestes A mí no me aparecen Loco No lo sé Bueno Entramos primero a este Bernal Norte Para probar Maximilien Sí Maximilien M Ira Maximilien Antes de que entres Mirá Antes de que entres Qué querés que mire Quieres entrar Vamos a rechazar Dime Mirá Antes de que entres Y ahí me quedó la duda De qué me iba a decir Bueno Miramos Antes de que entre Actualizamos Miramos No sé qué miramos Pero miramos Miramos Qué querés que mire No me dejes Con el suspenso Así Maximilien Escriba rápido Por favor Es muy tarde Me quedé sin cigar Sí Pon el mapa Y alejalo Trata de buscar Esa cuestión De azul celeste En tu mapa No hay No hay No hay No hay Pongo el mapa Pongo el mapa Vamos al mapa Mundi Alejamos Y fíjate Que no hay Nada No hay 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 A menos Que me diga Que entre A cada Lugarcito Y me fije A ver Si hay Maximilien Sí Dame un momento Un momento Igual le entro a ese Para hacer algo ¿No? Porque No me aburrí O te doy un momento No se preocupe Señorita Saben Olvidas de enemigos Están A cagar ¿Eh? Sí 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 Pero mientras que tengas nivel Los rompe a tal Maximilien Maximilien No te sirven los mats De ahí No te sirven los Los mats Los materiales de ahí No me sirven No Pero bueno Para que vea la gente Como es un Una mazmorra del cabo ¿No? O no Puedo ir a Roshendel Pero no tengo el Ratic Y el Ratic No tengo idea Donde me va a estar El Ratic Podría ser el Ratic Pero tampoco me serviría Puedo hacer el Jorn Pero tampoco me serviría Puedo hacer El Phaeton Cualquiera Pero tampoco te serviría Claro Pero yo necesitaría Hacer el Púnica El Púnica Debería ser Pero para entrar al Púnica Necesito hacer Aventura del Festival Aventura del Festival No aparece Ni por asomo Si pongo continente Nada Todos Nada Maximilien Completadas Dale J J J Ala Maximilien Si Y te vas en buscar En buscar O Introduce el nombre De la misión ¿Cómo era? A ver Vamos a ver ¿Cómo era? Porque ya me olvidé Era En Púnica Era Aventura Del Festival Ok J Aventura Aventura Del Festival Acá está Historia de búsqueda Ok Buscar Localizar Oh ¿Y esto dónde queda? ¿Qué es esto? Aldea de las Nía ¿Y esto? ¿Dónde queda Aldea de las Nía? Señor Hola ¿Dónde queda? Aldea De las Nía A ver A ver Aldea de las Nía Vámonos Vamos a la aldea de las Nía Nos vamos Por cierto Ya conseguí ¿Qué conseguí? La garza De nivel de clase 500 Eso Ah ¿Cómo? Y Juan En el caos Maximilien Eso es la En Púnica De la En Púnica ¿Y qué es Púnica? Esperá Porque vos conocés Pero yo Púnica 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 Vamos Púnica Yo nunca fui a Púnica Voy para allá Nunca fui a Púnica ¿Qué hay en Púnica? Pero ves O sea La misión principal Te debería llevar Bueno Ve a conocer Púnica Porque ahí Hay una nueva ciudad Y no sé Que te vayas llevando Pero las misiones Que tengo Ninguna me dice Ve a Púnica A ver qué onda O sí A ver A ver acá en Púnica Tricción Ruta Árida No, no tengo ninguna Que se llame Púnica Entonces Es medio Choto No sé si me explico Y mirá Todas las misiones Que tengo Completadas Celeste De todos los colores Pero por qué no La celeste Marcame el alto Del mapa Y que yo las vaya haciendo Si son las principales Ahora No me hagas Ir a encontrar En una búsqueda De misiones Que yo no sé Los nombres De las misiones principales Sí En dado caso Que no te dejen entrar No sé No tengo idea Tienes que haces La quest morada Que se llama Röndel Röndel A ver Y la tengo Hacer asterisco Ok Röndel A ver Röndel Se llama Röndel Acá está Aquí A Röndel Ah Muchas gracias Pero y Pero si no No estás vos Nunca me voy a Identificar en mi vida De hacer eso ¿Me entiendes? Alcance Nivel de objetos 635 Sí Yo ya lo tengo Pero vos ¿Cómo andas con ese 635? Dice la del caos esta Y llegué a 461 Eh Maximilien Ok Marcala para telamar que así A donde tienes que ir Tengo que ir acá Vamos para allá Ah pero primero Debería cancelar ruta Venía mapa Vamos a ir acá Vamos a ir acá Röndel Queda allá arriba Eh ¿Puedes conseguir algo más Davy? Para ponerte de atundo Sí, voy a hacerlo otra vez Doctor Son fáciles ¿Y se puede hacer varias veces? Ok Eh Y lo otro que dijo Que harás Porque una era Las chavos Sí Y lo otro era El guardián Un guardián El guardián ¿No probaste? No, todavía no Porque quizá el guardián Te deja cositas mejores Yo de alguna manera Y te digo Que lo hice una sola vez Hice un guardián Y dos chavos Como dice Maximilien Y me salieron Las cosas que tengo Entonces Tampoco es que me maté Porque no lo jugué Mucho el juego O sea, cuando llegué A esa ciudad Que aparecen 10.000 cosas Como te dije Ahí elegí el guardián Los chavos Ahí lo hice Y chau Dejé de jugar Por muchos meses Es que ¿Sabés qué? Me parece que Cuando estaba esto Salió el El New World Y me puse a jugar El New World Oye, salgo Sí Y dejé el Los Los arriba Aparte Maximilien Maximilien Tienes que hacer Toda la historia De Roendel Después de ahí Te van a mandar A Jorn Después a Phaeton Después a Punica De Punica a Rowen De Rowen a Elgacia Me parece Pero en este año O vos querés Que lo hago En los próximos 10 años De mi vida ¿Cómo es? Tienes que hacer Toda la historia Y yo ya Cuando dijo Toda la historia De ese lugar Dije Uy, la pu No, pero después Tenés que hacer Toda la historia De cosas Toda la historia No, mejor No tengo forma De dejarme Los ojos abiertos Bueno A ver Me preocupa Sí Yo lo hice Y la mayoría Lo hizo Pero Nadie más lo hizo Yo lo hizo Lo demás lo hicieron Pero Vas avanzando A tu ritmo Obvio Al ritmo Del tango Porque somos argentinos Está muy bien Al ritmo De nuestro gremio Que no tenemos De ahí enganchamos Con el tema Del gremio anterior No te preocupes Maximilian Si usted nos acompaña Llegaremos A la gloria 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 Ah, ya está Si tenemos que hacer 10 continentes Lo hacemos Total Acá Maximiliana Hasta que se quede Maximiliana Yo me quedo Cuando se va Maximiliana Diolita Dormí Ya que tenemos Un viewer Vamos a ¿No? Ya que tenemos Una guía Una guía Y una persona Que nos mira Lo que pasa Sabés que me aburre Mucho Te comento Cómo fue Maximiliana Cuando salió El juego Yo lo jugué Hasta llegar A una ciudad Y lo dejé Ahí Sí En el grupo En el grupo Del facebook Que te dije Vas a encontrar Gente del server Ustedes juegan En suramérica Y yo juego En norteamérica Este No, estamos jugando En norteamérica Este No me acuerdo No, bueno No me acuerdo Si es este O no me acuerdo Es que no me acuerdo Donde veo Donde veo En que servidor estoy Donde veo El servidor Información No No sé Maximiliana Sí En que server están Si son de sodio Este Eh Donde me fijo Es la pregunta Maximiliana Porque no tengo idea Buena pregunta Puti Buena pregunta Puti Es que Ah, bueno Lo tengo anotado En el grupo En el grupo De los caracoles En el grupo No vean Lo que está En el grupo Porque hay Cada cosa En el grupo Pero Si entramos acá Que se llama Putitos El grupo Así Así nos llamamos Queridos Eh Acá, mirá Estamos en En norteamérica Este En danube ¿Conocés danube? Ahí estamos nosotros En danube En danube Vivimos en una nube De pedo Para hacértela más fácil Entramos acá Entramos al puerto Atracamos Nos atracamos Con comida Maximilien Maximilien Ah, ya sí Ah, ya sí Ah, ya Ah, ya Claro Sí, te tengo Cosas de opinión Maximilien Yo juego en una Ah, qué feo, eh ¿Por qué no pasas a danube? Ah, es muy feo lo suyo, eh Muy feo Qué feo, eh Tan cerquita y tan lejos Maximilien Qué bonito Que se ve Mira Ay, que parece un lugar élfico No se lo habrán copiado De los elfos Maximilien ¿Por qué yo tengo Nueve pillas en una? ¿Nueve qué? Ah, PJs Ok Es que el que lee La verdad Me la juega Eh Sí, sí El que dicta Ok Vamos a agarrar todas las misiones de acá Agarramos esto Para más Uh, qué ¿Y ahora qué quiere que haga? Ya tengo toda esta mierda Ok, seguimos entonces Había algo ahí Para agarrar el piso ¿No? O me pareció No, me pareció Ok Empezamos a Malditos sean estos simios ¿Qué es un arca? Qué sé yo ¿Qué es un arca? Maximilien Sí, Maximilien Ya viste que te marco la quest celeste Sí, ahora tengo muchas celestitas Gracias, Maximilien Usted sí que sabe Lo que pasa es que nosotros sabíamos que en alguna misión de esas violetas Nos iba a habilitar las demás misiones Pero ahora Pero no sabíamos cuál era la misión violeta Y teníamos 500 millones de misiones violetas Y empezamos a hacer misiones violetas que eran una mierda Hablamos con este Ti ¿Un permiso? Ah Oh 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 Gerdia No te disculpe una mierda Tengo reputación, no, obvio Maximilien Escoltame, escoltame Dame uno minuto Te doy unos minutos ¿Cómo que no, señorita? Vamos por acá ¿Y a dónde hay que ir? Porque me dijo seguime, pero desapareció Seguime, papá Seguime, papu Te perdés joder Sí, sí Ah, fui talento Acá A ver Alguien tan famoso Oh Sí, completo Listo, listo Ya, ganamos Ganamos el jueguito Vamos por acá Vamos a ver esto ¿El arca? ¿Qué es un arca? ¿Qué sé yo qué es un arca? Una cosita Que después se la tengo que llevar a otra tipita Y no sé Vamos por acá Vamos por acá Tiene una cosita con casita Con casita Y te gastan Pedir hacer una nueva vuelta ¿Qué? No me lo pise ahí ¿Arca? ¿Qué es eso? ¿El arca? ¿Qué es eso? Ah En curso Completo No sé qué es Busca el anciano Butamboro Hola, Butambomo Completo Y acá ¿Y acá qué hay que hacer? G El orbe mágico Emite un fuerte poder Siento algo Siento algo Listo Chao Ah Que hay que hacer algo acá No sé Me gusta insultar Venimos acá Abrimos esto Listo Ah Y le ponen florcita Hay que ir en la loma del culo Del otro lado Hermoso 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 Eh Llamamos al caballito Nadie tiene este caballo ¿Lo viste que no me respondió Maximiliano? No me dijo si yo lo tengo No dijo nada Nadie lo tiene Mira, mira, mira Extiende sus alas Pegasus Ok Hablamos con este Listo Misión nueva Pasamos rápido ¿Qué quiere que haga acá? ¿Qué quiere que haga? Alentar Alentamos Uy Podrían actualizar las misiones Siempre lo mismo Como van a atentar Mueve, mueve Gira y mueve Y ahora que hay que hacer acá Canción del valor Estoy desmayando Todo loco Ok Hablamos de vuelta con el señor Tiene las patas media raras Hablamos con este La fruta en público Me comí una fruta en público Los marineros no pueden vivir sin ello Hablamos con este Un buen aperitivo con la cerveza Está aquí De acuerdo Lo recordaré Mil millones de gracias Que la luz Nelson Wynne No sé qué Hicieron elfos Tenemos invitados Tenemos invitados Maximilien Y ahí solo centrate en hacer todas las misiones de color azul celeste Las amarillas no las hagas ¿Por qué? ¿Por qué? No seas así de mala Hagamos las amarillas Ya se quiere ir a dormir Gatito A ver qué dice gatito Acepta su abrazo Ay qué bonito Vos no querés que abrace un gatito Maximilien Qué feo Qué feo Vamos por acá Pobre gatito Necesitaba un abrazo Y Maximilien me dijo No, mata al gato Vamos por acá Que se muera Que se muera A ver Acá Antoniela Maximilien Milla completa Sí ¿Por qué te vas a tardar más en terminar ese continente? No, pero es el chiste del juego No, porque si no también vamos Matamos al jefe final Y terminamos el jueguito Como Harry Potter Es como que en el libro 1 Haya matado a Voldemort Ya está ¿Qué hacen en los próximos libros? A ver Venimos por acá Vamos a salir más de acá Aparte El otro día estaba mirando un TikTok Que dice Viste que Hermione Va, vos no viste Harry Potter, ¿no? ¿Cuál de Harry Potter? ¿Cuál? Son una banda De Harry Potter Sí, bueno A ver Harry Potter hay que verlos todos Papá Y si los vi todos Por eso Ah, la que usa La que usa, viste El cosito ese que la lleva en el tiempo Hermione Hermione Sí Ok Dice ¿Pero por qué no usaron eso? Se fueron al pasado Mataron a Voldemort Antes de que... Listo Sí, sí, sí Tienes razón Ya No hay matar jefe Ya, ya está Matar el jefecito Pante histérico ¿Qué dice? Atrapa el libro azul Listo Quita No sé qué quiere que quita Qué quiere que quita Qué quiere que quita Un sapo Crack Miramos esto Un sapo Maximilien Está bien Sí, sí ¿Qué me va a decir? ¿Y en qué parte de Canadá vive usted, señorita? Cuéntenos A ver Acá ya está Y acá hay una luz Una luz increíble Ok, listo Terminamos el jueguito Venimos por acá Hablamos con la rana Rock Maximilien Rock Vancouver Vancouver Que alfa Suena como elegante Vancouver, ¿no? Oh, era un nombre Vancouver No, suena como lugar elegante Vancouver Ok, hablamos con este Listo Ya está Terminó Terminamos el jueguito Cuando hablamos con esta ¿Listo? Terminó el jueguito ¿Listo? Listo Vámonos Qué sé yo Qué me importa Eh... Tenemos que ir para allá Para allá Salimos por el portal mágico Y venimos A este arbolito ¿Qué hay que hacer con este arbolito? No parece que haya respuesta Ok Vamos al otro arbolito Tu-tu-ru-tu-tu-tum Vancouver En Vancouver se hacen muchas cosas famosas ¿No? ¿Qué hay en Vancouver, David? A ver Saquemos nuestra ignorancia de nuestra cabeza Me suena Vancouver, pero... Eh... ¿Cómo se escribe? Con B corta, Vancouver O con B larga Con B corta Vancouver Acá está Vancouver Eh... Vamos a desinterlar el... ¿Puente colgante Capilano? El parque Stanley Vancouver Marítimo La costa oeste La columna británica Se encuentra En la mayor densidad Diversidad En Canadá Es un destino popular La grabación de películas Estarrado de montaña Además de tener Artístico ¿Qué idioma se habla en Vancouver? Inglés y francés Oh my god My english is very bad ¿Cómo es Vancouver para vivir? Es una de las ciudades multiculturales Más hermosas para vivir Eh... Eh... Pero ¿basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Qué tiene de especial Vancouver? ¿Qué lugar mejor? ¿Toronto o Vancouver? ¿Qué parte de Canadá se habla en español? ¿Cuál es la moneda Vancouver? El dólar canadien ¿Cuál es el costo de vida? ¿Cuánto ganó una persona en Vancouver? 11,50 CAD Ok ¿Cómo es la vida de un mexicano en Canadá? Para 2021 Canadá se encontraba en una sexta posición De los países con mayor calidad de vida del mundo De acuerdo al índice ¿Y qué te dice con lo de México? ¿Y qué tiene que ver? Eh... Siendo mexicano te puedes quedar hasta seis meses a la vez Bueno, obviamente Si sacas los papeles, más, ¿no? Turismo Vancouver A ver turismo Veamos turismo Vancouver Actividades La ciudad Aprende su viaje Hoteles Restaurantes Festivales ¿Qué lindas fotos, eh? Pero claro Lo sacaron con una cámara De la re puta madre Expectativa realidad Te dicen, ¿no? Claro, mirá eso Pero yo también Con una cámara de foto así Le saco una foto al riachuelo Y sale Exquisito Eh... Un tótem Totenham Ok Muy bonito Muy bonito Muy bonito Tengo un poder Mirá Si te lo muestro A ver No te preocupes Yo te lo mato Ahí está Ya murió Se estabilizó Bueno No sé si se estabiliza O te lo estoy destruyendo Pero Te lo estabilizo Guapo Ok Falta uno solo Este no se puede matar ¿No? ¿Y ya pudiste entrar A la ciudad, Davy? ¿A Rohendel? No Ah ¿Todavía está mejorando La... El equipamiento? No puedo ¿Cuánto poder? Es que no aguanto De ir 135 ¿Y estás haciendo algo Para llegar a eso? No Ahora voy a ver Lo de El refuerzo De equipo La misión Bueno Una guía Capaz que llegas A lo mismo Que yo con eso Es que yo capaz Que lo hice Es que no me acuerdo Dice Moja la nota Buah Moja Algo increíble ¿Algo qué? Increíble Por aquí Por aquí Ah Pará Intuición de mago Poción de invisibilidad Ah Pero soy un Soy una rana Hijo de una rana Enfado Me enfado Me enfado F5 Invisibilidad Tendría que haberle puesto Más raíz De árbol oscuro Excelente Uhhh Si desaparecen los efectos Vuelve a tomarte La poción de invisibilidad A ver Vestira el cuenco de agua ¿De dónde está el cuenco de agua? Por acá Hay que ir rápido Antes de que desaparezcan Los efectos ¿Cuánto tarda En desaparecer los efectos? Que extraño Nada, nada Callese Fui yo Vamos, vamos Corremos, corremos Callate Callate Listo Callese la boca Creo que oigo pasos ¿Cómo le metieron de trabajo A este juego? Por favor Increíble Listo Callese la boca Es que habla mucho Vamos para acá Vamos a entregar La misión La misión ¿Cómo agarrando el mapa de TAP? ¿Vos sabés? No, no se puede Uh, rompimos todo La magia La magia La magia Puede ser un terremoto También Abuelo Abuelo ¿Qué abuelo? Tengo que asegurarme De que el abuelo Está bien Tu abuelo murió Nena Tu abuelo está muerto Te lo van a entregar Te lo van a entregar En una caja de cartón Bueno Murió el abuelo Eh, ¿qué dice ahora? Sigue a Turan Sí, Maximilien Si tardo en contestar Es porque ando haciendo chaos 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 Y las plumas también Ojo A ese es Chiste para los del mundo El chaos Cuando caía un chao Se volvían locos Caías Escuchaba el pring Del chaos Y todos tirándose Matándose Para agarrarlo Esperá ¿Qué tengo que entrar acá? ¿Quieres desplazarte A zona del sello roto? No, no quiero Que me rompan nada Ah, sí Hay que ir ahí Ah, entonces sí Rompemelo todo Todo, papu Entramos Eh Estoy cansado Estoy cansado Estoy como esos memes De Estoy cansado Jefe Estoy cansado Estoy cansado Jefe No me gusta comer en cámara Y tengo un chocolate enorme De Koffler Que lo estoy mirando De una gana Comentela Mmm, todo A ver Yo te ayudo, papu Arriba Vamos, vamos Váyanse 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 De nada, papu De nada, papu ¿Dónde más? ¿Dónde más? Hay gente acá Que todavía Tenía que vivir Acá, mirá Ay, los elementales de fuego A ver Los que hagamos piña Que se yo Si yo supiera Que está pasando acá Eh, está duro esto Ah, no Mira Está duringo, duringo De nada De nada De nada Que encima No me van Desapareciendo Viste que te ponen Por ejemplo Cinco lugares, ¿no? Donde tenés que ir Y qué sé yo Qué porquería Pero no te ponen Eh, las que ya completaste Entonces quedan ahí En el mapa Y te haces un Dío en la cabeza En el marote ¿Hay que romper esto O no? Ah, ya está Vamos ¿Qué? ¿Qué te pasa? Loca de porquería Uya, uya Vaya No, de nada, loca A ver acá G Se percibe una vibración Epa Ay, chay, chay Está difícil esto, ¿eh? Sí, sí Oof Achu Dice Achu Pam A la merda Oh, los elementales reaccionan Pam Pará Pará, elemental Vamos por acá Está haciendo un chavos Wachu Wacha 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 Uh, uh, uh Le damos a estos bichos Y matamos a estos bichos Listo, ya ganamos la partida Wacha Wacha ¿Qué hay que hacer acá? Wacha 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 Hermoso Vamos, sigamos Y encima Imaginate buscar los Mococos acá Wacha 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 Listo, muerto todo ¿Qué más falta acá? Ah, viene más, viene más Listo Vamos por acá, a ver ¿Por qué no me dejas pasar por ahí? Ah, porque ahí tengo guardaje ¡Guachú! ¡Guachú! Vamos, cruzamos ¡Guachú! ¡Guachú! ¡Ay, chú! Ahí está Ay, estas piedritas me tienen Vamos Está bueno porque yo pensé Que el juego se nos había quedado Ahí como medio estancado ya, David Está bueno porque tenemos más mapas Más cosas Pero sí, necesitamos 200 años para hacer ¡Uy! Se murió el abuelo Abuelo despierta ¡No se mueve! ¡Uf! ¡Qué mal que te veo, pa! ¡No se mueve el viejo! ¡No se mueve el viejo, está más seco Que un tronco Ahí está Tu casa ¡A tu casa! ¿Dónde estarán Nico? Y es cierto que ya no estamos mal No, estoy en la alomarco Estoy matando piedrita ¡Bien! ¡Gol! Estamos matando piedrita Piedrongas El asalto del guardián El asalto del león Pero claro, el guardián es lo mismo que el otro O sea, como estamos en diferentes niveles ¡Uy! Me apareció un jefe Y está duro Bueno, anotando ¡Ay, ay, 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 ay! Las cosas que se pueden salir de este video ¡Ay, ay, 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 ay! Está duro A ver ¡Ah! Que siguen apareciendo ¡Bicho! ¡Qué hincha huevo! ¡Chau, bicho! Y ya está Dos golpes tenía la arma Está re duro el abuelo ¡Ah! Se levantó No está muerto el abuelo Y ahora matémoslo ¡Ajá! ¡Hala! ¡Hala! Dijo el timo Y ahora ¡Hala! La magia va a explotar Corre La magia no explota Su majestad Pero si este fue el que hizo todo eso Se le nota que es malo de lejos Vos te tenés que fijar Si tiene un iPhone Es bueno Si no tiene un iPhone Es malo ¿Sabías? Porque hay una cláusula Que no puede ningún malo Tener un iPhone ¿Sabías? Ajá Entonces las películas En la serie Cuando alguien tiene un iPhone Es bueno Y ahí ya sabes El final de todo El resto de tus películas Ya ha pasado lo peor Hablamos con esta Quiero hablaros de una cosa Ya, ya, ya Vámelo rápido ¿A Rojas dónde? Por favor Venir a Rojas Dijo Pero ese se lo copiaron Del señor de los anillos A ver Podrían haber inventado El nombre ¿No? ¿Dónde tengo que ir ahora? Habla con Aven Ah, está al lado mío Qué boludo Yo no Estamos acabados Pero si ya Matamos a todos Calle Yo era más impresionante Que la reina Calle Vos también tenés cara de culo Y nadie te dice nada Vos tenés cara De encontrarte fatal ¿De qué me está hablando Usted señor? Vamos por acá arriba A ver Vamos a ver Qué hay por acá arriba Tenemos para vender ¿Tenemos mierdas? No tenemos muchas mierdas ¿Eh? Como que ya nos sueltan Tanta mierda Hacemos esto Hablamos con esto Hablamos Eh Vemos el hada muerta Ay mi cuello Para mí que se nos fue Maximilene Está jugando muchos chaos Eh Y acá ¿Qué quiere que haga? Melodía del corazón Para revivir al hada Maximilene Tengo muchas chaos Muchas chaos Es que no entiendo O sea ¿Qué son los chaos? Es lo que estaba haciendo yo Para conseguir Los alcu Las mazmorras ¿O qué son los chaos? Sí No le dicen mazmorras El caos O chaos Es caos No entiendo Uy Qué cagada Tengo que pasar Todos los mapas Mierda Bueno Eh Este me Este puedo vender Acá ¿No? No puedo hacer chaos Hasta que no pase Maximilene Sí Depende en qué idioma Lo juegues Interesante Si lo juegas en inglés Te dice chaos No chaos Si lo juegas en inglés Cagaste fuego Si lo juegas en francés Te dice ponla Ponla Eh Alma de Isla Glaciar De Gravis De Vicky Ah Te dieron todas las mierdas Esto Vamos a abrir esto Mazos Eh ¿Me explicás lo de las cartas Maximilene Si tenés ganas y tiempo? Sí Sí Si te pinta Si te pinta Mirá No te voy a mentir No te voy a olvidar Tampoco Si te gusta Si te pinta Si te pinta Nos cuenta Si no Ya fue Ya fue Pues a mí me salen Cartitas Cartitas Hermosas cartitas Que me dicen Te faltan 21 Sí Dale Dale Mirá que te faltan 20 Sí Dale Ponele con ganas Eh Y no entendemos Nosotros agarramos cartas Agarramos cartas Claro Logro completado Mirá Por agarrar cartitas Bueno Nosotros me metemos match Sí Nuestra intención Nunca fue entender el juego A ver Exacto Eh Tengo un jefe ahí Me parece Como pretexto Para Que salga otro juego Maximilien Guardalas para el final Y cuando llegues A Punica Te diré para qué son Te late la idea No me late la idea ¿Sabes por qué? Porque cuando llegue a Donde me hiciste A Punica Yo voy a tener 200 años Eh Seguramente Ya no exista más Twitch Eh Y seguramente Maxilien No creo que Siempre que haga Directo de este juego Vos estés Ahí presente Así que Me encantaría No es que no quisiera Pero Pasa que No es que siempre Lo hago a las 3, 4, 5 De la mañana Este juego Vamos por acá A ver Y si ves Mi Youtube O mi Twitch Tengo el City Skyland 2 Tengo 300 millones De juegos Y ahora viene Ahora viene El ¿Cómo se llama? El que viene ahora David Ah El Tron and Liberty O el Perfect New World El Perfect New World Y después viene El Tron and Liberty Tenemos muchos juegos pendientes También viene ¿Cuál era el otro Que venía? Ah El De una ciudad Y había más Pero ya no me acuerdo Ok Entramos por acá Vamos a agarrar ¿Qué dice? Conoce Al ayudante Uy Se me pasó Esa misión De mierda Que no Soy forastero Me cago en todo A mi también Me duele Esperá Volvamos afuera Hagamos lo de la misión Que me pasé Porque si no Capaz que nunca Volvemos atrás Y me voy a quedar Con la espina De que nos dejamos Una misión Ahí atrás El mate este Tomé dos mates Y está a la doce A ver ¿Dónde estaba Esta muchacha? Una muchacha Color café Que se menea Turututum Turututututututum Maximiliane ¿Tenés a Pegasus? La decima quinta vez Que le preguntan Mira, mira Como abre las alas Mira, mira Abre las alas Mira, mira, mira No, ya no abre las alas Le cortaron las alas Mira, mira, mira Como abre las alas Nadie tiene Pegasus Solo yo Maximiliane Claro que lo tengo Jajaja Tú tienes la cama Claro que tengo cama Pensabas que dormía En el piso ¿Acaso? Y tengo una King No te la esperabas No te la esperabas Maximiliane Hay una montura de cama ¿Una? ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, no sé Tengo pocas monturas Nada, pero pensé que esa Esa montura te la daban Solamente a los que empezaron Al principio Pero no Ahora me sacaste la ilusión Parece que todos Pueden tener a Pegasus Ahora no me siento Único en el juego Si Si tiene nueve Nueve personajes Hechos Que no tiene Lo único que faltan Son chavos Parece Agarramos acá el agua Y ahora hay que venir Por acá Hay una montura de cama A la mierda Che, pero que triste No ver a nadie En todo el juego O sea Nadie juega ya este juego Este juego ya murió Hace mucho tiempo Maximilian Vas a querer jugar Con nosotros El nuevo juego Que va a salir Porque este juego Me parece que No hay mucha gente Maximilian Yo creo que lo mantienen Abierto por vos Y por los chavos Eh ¿Qué pasó acá? ¿Qué quiere que haga? No entiendo Pesadilla Dice Sigue el rastro nídico ¿Y cuál es el rastro nídico? ¿Esto es el rastro nídico? No Que el juego te hace Cosas como que Como que vos ya sabés Que tenés que hacer Maximilian A ver te explico mi raster ¿Qué raster? Uy, uy, uy Yo no sé si ya me está insultando A ver te explico mi raster No sé qué será tu raster Dígame su raster Yo quiero saber ¿Qué será el raster Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que me explique algo Para mayores de Tantos años Ahora dice Sí, ahora dice Sí, el rastro nídico ¿Cuál es el rastro nídico? Acá Rastro nídico Ahí está Y hablamos con él Cuando te diga Sí, el rastro nídico Tenés que encontrar Un círculo rojo En el piso Que está en el norte Me estoy redurmiendo Uy Ahí se pegó duro Me dejó estúpido Ahí está Hablamos con él Está re la lía Maximilian Tengo dos pillaes en 1580 Uno pilla en 1560 Tres pillaes en 1550 Y dos en 1540 Andlasic semana Con la nueva clase Que saldrá Van a dar dos paces Así que me haré Dos pillaes más Yo tengo Uno en 2023 A la Si le jugás, ¿no? Yo creo que Mantienen el server abierto Por vos Maximilian No te voy a mentir Pero La verdad Te felicito Si te gusta un juego Hay que darle Hay que darle duro Y está muy bien Está muy bien Está muy bien Está bueno el juego No está mal No está mal Le pusieron ganas Le dedicaron tiempo A veces jodemos nosotros Por ahí no le veo Algunas cositas del sentido Pero entiendo que por ahí Como el juego está hace mucho tiempo El sentido del juego Se fue modificando un poco, ¿no? Si lo hubiese seguido Desde el principio Capaz Maximilian Si Si hay gente Si hay gente Pero donde estás No hay gente Cuando llegues a Punica Vas a ver más gente Te lo aseguro Mucha más gente Es que yo me acuerdo Que cuando jugaba esto Había 30 mil millones de personas Andando por todos lados Es más Iba lento Los servidores Y ahora Que deben tener Medio servidor andando Y Andalos Sí, pero este juego Había un lag Al principio De la reputa madre Igual que el New World Bueno Seguimos entonces Las misiones Entra a la Torre del Sol Antes me decían No podés pasar por aquí Porque sos un idiota Y ahora Ay, ¿cuánto tiempo? Pase, pase Pero quién te entiende Hace 5 segundos Había pasado por acá Flaco No conozco No confía En la Torre del Amanecer Ya tampoco Su majestad No No confía Loco Si no confía La majestad Ajá Así que me estabas esperando Pero está tosiendo Se va a morir el viejo Portador de la luz Me dijo Soy el portador Obvio Ok Entramos acá Acá tenemos que venir Acá Y acá nos comemos Un videito Manos a la obra Uy, qué cara de mala Que tiene Yo no confío Nada de esta Eh, si es mala 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 Te das cuenta Por la voz que dice Basta Es mala Mala Fácil de identificar En los juegos Basta La esposa La esposa del basto Hablamos Mira, mira Cómo se siente Mirá 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 Cómo se sienta Es mala Mala Vale Dale Granito Necesito Necesito a alguien De confianza Ya, ya Soy Tocar el collar A ver Te voy a tocar Todo Tocarle el collar No, bueno Vas a ayudar Ni mierda Yo le ayudo A ver Estaréis Bajo mi protección Ay, qué bueno Tengo tu protección A ver Hablamos con Aven El Avena List Qué pena Cuéntale al viejo Mirá que confianza Con el viejo Cuéntale al viejo Mago de investigación De la zona del sello Académico A ver Qué hay que hacer Uh No me la van De restrar Bueno Empezamos Listo Ya conté Qué más Otro por acá Puedo llamar a mi caballo Gris Es blanco Pero yo lo llamé Gris Vamos por acá Hablamos con él De acá abajo Listo Vamos por acá Hablamos con este Hablamos con este A ver Hoy estoy muriendo De serio Pero sos el mismo viejo Que hablamos recién Te habla como si no Lo hubieses visto nunca El tipo Eh Te damos la bienvenida Y esto que hay que hacer Agarrá acá Y a dónde lo tengo que llevar Yo subo Pero Acá arriba Con la R Me dijiste que tiraba las cosas Tiremos la caja acá Tomá Ahí te la dejo Hablamos con este Listo Tenemos que venir acá Escucha la charla Me pasan los párpados Me pesan los párpados No me diga eso No me voy a dormir Flaco Choré Bueno David Yo creo que me voy a dormir Pa Porque La verdad que Jujito está muy bien Pero Maximilien No me habla Y yo tengo sueño Maximilien Ahí está Descansa Eso Me tiró a dormir Maximilien Cuídate y bonito día Bonitas noches Acá Bonitas noches Me voy a cuidar Ok Lo vamos a dejar por acá Mañana seguramente Le seguiremos dando Desde acá David Si llegas Estoy en una torre Así que Pasas al viejo Con el dedo largo Y ahí me quedé Así que si llegas Hasta ahí Me puede esperar Y mañana Le seguimos tempranito A eso de la Una 2 de la tarde Si te parece Bueno no sé a qué hora Juega River Eso es un gran problema Vamos a abandonar A la noche No lo sé Ahí te digo Ahí te digo Espérame Espérame Vamos a poner River River juega Contra Rosario Central El día de hoy A las 15.30 horas O sea 13 14 15 A las 3 y media De la tarde 3 y media De la tarde De acá Y el 15 Juega contra Colo Colo Pero por qué Contra Colo Colo Que es Un Amistoso Porque jugamos Un amistoso Contra Colo Colo Y después Contra Independiente De Avellaneda Independiente De donde Jura acá Club Independiente De Rivadavia Por qué Hacen esos partidos Amistosos Tan chotos Juega contra Miami De No Bueno Bueno muchachos Lo dejamos por acá Estoy realmente Cansadongo No les voy a mentir Mirá la cantidad De juegos Que jugamos Maximilien No entiendo Cuál es el objetivo Del asalto De los guardianes No entiende El objetivo Del asalto De los guardianes ¿Qué es el asalto De los guardianes? No tengo idea ¿Qué es? Los ark A ver Asalto del abismo Desbloqueado Habla con el gestor De asalto De los guardianes Habla con el Nivel de objetos Te tira objetos ¿No? Davy Mirá Te dice Sonabel Y te dice Las recompensas Que te da El humanatán Te da Más cosita Más cosita Roja Violeta Y después Y después Cuando pasas Ya te dan Las azules Cuando pasas Te dan Más azulcita Y así ¿No? Tienes A vertus A legoros De hielo A lumerus Que bonito Que es El lumerus El urnil El urnil O ese te da Cosita azule Y te da Fragmento De piedra De la destrucción Te da Un objeto Poco común Un grabado De clase Una carta Una piedra De habilidad Una piedra De salto De la armonía Dice 1 al 4 Haber completado La misión Calificado Asalto Guardar El tamaño De grupo De 1 a 4 Resurrección Limitada 3 Tiempo Jugado 20 minutos 20 minutos Tendrías que haber jugado Para matar Este loco Algo No me cierra Bueno muchachos Lo dejamos por acá Les dejo un abrazo enorme ¿Cómo? ¿Qué? Límite de 20 minutos Para matarlo Muchachos Lo dejamos por acá Les dejo un abrazo enorme Muchas gracias Maximilien Por haber estado Muchas gracias A No sé quién estuvo por ahí Leo patitas No sé quién Un montón de gente por ahí Que estuvo Que los pasó Que se pasó un ratito Por lo menos Nos vemos mañana Un abrazo enorme Saludos gigantes Y Chao 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 Chao